¡Buenos días! Bienvenidos a Tiene Arreglo con nuestro público que hoy viene de un sitio maravilloso que espera las procesiones esta tarde. Vienen desde Sevilla. ¡Ahí está! Que me tienen que ayudar mucho porque no soy Toñi Moreno. Y me dice Regina, dice, oye, Toñi, estás más rubia hoy, ¿no? ¡Qué bromita! ¡De lunes! Toñi, estás de vacaciones, estás muy sana, más sana que una pera. Pero, hombre, también tienes derecho a las vacaciones, ¿no? Entonces, aquí está el banderillero, no me traigo el capote, me han dado este, este, tu capote es este. Muy chiquito, ¿eh? Muy chiquito. La semana pasada, la semana, digo, ¿qué digo yo? El año pasado solo se tomó cinco días de vacaciones. Hay que descansar un poquito más, hemos dicho... El cuerpo tiene un límite, tiene un límite. Claro. Bueno, tengo una cuadrilla magnífica que nos acompaña hoy, como no se fían de mí... Pues siempre viene el jefe, el jefe dice, te voy a contar una cosa, después no sé si se puede decir. Yo, si meto la pata que la meteré, tenéis que perdonarme porque soy novato en estas líneas, en este ruedo. Como no se fían de mí, dice el jefe, yo te voy a acompañar, digo, pero muchas gracias. Para estar más tranquilo, para tranquilizarme. Nicolás Diabusto, el jefe. Echame una mano, jefe. Echame una mano, echame una mano. Pero si tú no necesitas ninguna mano, si tú eres un crack. Yo sí. Pero hermano, si estuviste aquí dos días en enero y todo el mundo, qué bien lo hace Enrique. Qué bueno es Enrique, pero si es que se te ha ganado el cielo. Te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho. Y una mujer bastante más guapa que el jefe. Josefina Villena. ¡Aborada! Y mi primo, Javier. Buenos días. Buenos días, Andalucía. Este es de las familias de los que estudió. Es arquitecto, que eso es muy difícil. Sí, es de los que, los torpes, pues no. Regina Román, abogada, escritora. Y también es actriz, es actriz también. Miguel Ángel Meléndez, que es fisioterapeuta. Ahí está el tío. Para los músculos, para los músculos. Y Paloma Carrasco, que lleva dos días como yo, psicóloga. También es novata, es novata, es novata. Momento, momento, momento. Profe, que queda, uh, quiere hablar al jefe. Mal rollo. Yo me voy al burladero, me han dejado un capote y un burladero. Si hablo al jefe, me voy al burladero. ¿Me daste la palabra, profe? Hombre, por supuesto, adelante, jefe. Eres muy amable, Enrique. No me quede la otra. Este es tu programa y yo soy un invitado de tu programa. Yo con tu permiso quiero dar un mensaje a todos los que nos están viendo. Porque hoy es Semana Santa, vacaciones escolares, de institutos, de universidad, de colegios, de guarderías. Y hoy va a haber muchos niños viendo dibujitos, lo cual me parece fabuloso. Es un gran entretenimiento. O sea, que me gustaría dirigirme a los padres y a los abuelos para recordarles algo que ellos ya saben, pero que yo me permito el lujo de recordarlos. Este programa, Tiene Arreglo, tiene muchísimos valores. Y un niño y un joven se van a distraer muchísimo viendo dibujitos. No cabe duda. Pero viendo Tiene Arreglo, no sé si se va a distraer tanto. Puede ser que sí. Pero lo que es seguro es que va a coger unos valores que no hay cómo pagarlos. Este programa tiene unos valores que le vienen muy bien a los niños y a los jóvenes. En la educación de los niños y los jóvenes no solamente es aprender a multiplicar, a hacer fracciones o derivadas cada uno a su nivel. En la educación de los niños y los jóvenes está sobre todo el incolcarle los valores. Y este programa fomenta la solidaridad. ¿Qué valor? Este programa fomenta la generosidad. Este programa fomenta la bondad humana. Este programa ayuda a comprender, ayuda a entender a las personas que sufren. Que pelotasen. Este programa ayuda a valorar lo que se tiene. Hay niños que tienen cosas, que tienen familia, tienen cosas materiales y quizás no lo valoren mucho. Este programa ayuda a valorar lo que se tiene. Menudo valor. Y la psicóloga quiere decir algo. Yo también quería decir una cosa y encaminada sobre todo a los padres de esos niños, a los niños y en especial a los tres míos que me están viendo seguro. Hoy no pueden ver dibujitos, yo si soy su madre se lo digo. Porque efectivamente este programa es una escuela de sabiduría popular, una escuela de la vida. Las personas estamos hechos para vivir hacia afuera, no hacia adentro. Así que esa felicidad que todos estamos buscando, que todos queremos, en el momento en que nos damos cuenta de que compartiendo nuestras cosas, de que siendo ayudados por los demás, de que ayudando a los demás vivimos muchísimo mejor, y estamos aprendiendo el mejor de los valores, ¿no? Y es que estamos hechos para ayudar a los demás. Lleva razón. Muy bien, Paloma. Permíteme. Muy bien. ¿Me permites, Enrique? Bueno, por supuesto. Paloma, tú que eres psicóloga, un niño, un joven, ¿es bueno que aprenda a no guardarse las cosas? ¿Es bueno que aprenda a pedir ayuda o no? Claro que sí, y a expresar sus sentimientos, ¿no? A poder manifestar lo que lleve dentro, lo que sienta, lo que le esté pasando, los sufrimientos más todavía que las alegrías. En general es más fácil comunicar las alegrías que las penas, porque a veces pensamos que no va a servir de nada, que si le decimos a mamá lo que nos pasa, si se lo decimos a alguien cercano, esa persona va a sufrir con lo que le decimos. Pues esto son tonterías, porque además, en el momento que liberamos, yo me acuerdo una frase de Alejandro Casona, de una obra de teatro muy bonita que se llama La Barca sin Pescador, que además me tocó a mí representarla cuando era una niña, y decía a la abuela, que era la sabia del teatro, ¿qué quieres que haga? Se estaba comunicando y decía, ¿qué quieres que haga, hija mía? Lo que no se dice se queda adentro y es peor. Pues eso es lo que pasa, que cuando comunicamos nos hacemos bien a nosotros mismos, pero también a los demás en el sentido de que se pueden acercar y sentirse útiles. Pero si me lo permitís, no solamente eso, es que hay muchos valores equivocados en esta sociedad, y quizá programas como estos ayudan a darnos cuenta de lo equivocados que están. Y al hilo de lo que decía ella, una de las cosas que creo que nos hace más daño a todos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, es querer aparentar una fortaleza, y está muy bien visto ser fuerte y no llorar nunca, y no, derrumbarse es humano y es sano, y llorar y pedir ayuda cuando lo necesitemos. Es una cosa que no nos enseñan desde chicos, desde chicos es, solucionate tú las cosas, y la solidaridad, el necesitarse y el dar la vuelta y mirar a ver quién te puede ayudar, es fantástico. Yo creo que lo importante es eso, ser humano, sentirnos y hacer caso muchas veces a nuestros sentimientos, también a nuestras debilidades, pedir ayuda, y para eso estamos aquí, para ayudar. Y en principio vamos a ayudar a una niña de 7 años, se llama Irene, ella sufre parálisis cerebral y síndrome de Wess. Nos han llamado sus padres porque necesita una serie de terapias, importantísimas para que la niña evolucione, van a ser fundamentales, tiene solo 7 añitos, su madre dice, nos va a decir, que la mira a los ojos, y la comprende perfectamente, es la niña más guapa, la niña que la hace sentir día a día la importancia de vivir. Con 7 años no puede sostener el cuello, y no es capaz ni siquiera de llevarse la manita a la boca. No puede decir mamá. Chari quiere oírla decir mamá. Y para eso estamos aquí, para intentar que Irene diga mamá y se comunique con su madre. Estoy convencido que hoy lo vamos a conseguir entre todos. Vamos a ir a Villamanrique de la Condesa, en Sevilla. Allí está Chari y nuestro compañero, Manuel Carcelén, y también está el padre de Irene, Manuel. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Enrique. Tú estás estupendamente, ¿no?, por lo que veo, ¿no? Bueno, yo estoy aquí encantado, sobre todo, porque vamos a conseguir ayudar a un buen puñado de personas, que eso es lo más importante, Manuel. Vamos a pasar una mañana estupenda, Enrique. Y para comenzar la mañana, lo primero que te va a encantar es conocer, Enrique, al pedazo de matrimonio que tenemos aquí con nosotros. Es las típicas personas que con solo conocerlas, pues nada, un par de minutos, Enrique, ya son para quitarse el sombrero, porque de verdad, el que una persona luche de la manera que ellos luchan por su hija de Irene, de 7 añitos, pues la verdad, pues que es digno de admirar. Para contarnos todo eso, abrir su corazón y hablarnos, sobre todo, de sentimientos y de lucha, pues están aquí, le vamos a dar ya los buenos días. Manolo, buenos días. Buenos días. Buenísima, Irene. Buenos días, Manuel. Chari, buenos días. Buenos días, Enrique. Buenos días, Chari. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de saludarte. Y encantado de estar contigo y que tú estés con todos nosotros y con todos los andaluces que nos van a acompañar esta mañana aquí en Tiene Arreglo. Bueno, quiero, sobre todo, Chari, que estés tranquila, ¿vale? Sí, bueno, sí. Manuel, buenos días. Buenos días, Enrique. Bueno, estamos aquí por vuestra hija, por Irene. Irene con 7 añitos, por la que vosotros estáis luchando denodadamente. Porque sabéis que Irene tiene una fuerza interior y esa fuerza es la que vosotros queréis sacar para afuera, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, Chari, ¿qué le pasa a Irene? Cuéntanos, ¿qué le pasa? Ay, Irene tiene una parálisis cerebral infantil, vamos, una parálisis cerebral, tiene síndrome de hues. Es una niña súper encantadora, simpática, es una campeona de la vida, porque ya lo demostró en el momento en que nació, que nació muerta. Nació muerta por culpa del cordón publicar. La reanimaron, sobrevivió a la vista está y le quedó una secuela muy grande a nivel motórico y a raíz del daño cerebral también se le produjo un síndrome de hues. Y... Es que estoy un poquito nerviosa, Antí. Tranquila, Chari, tranquilízate, tranquilízate. Porque es muy fuerte, es muy fuerte. Lo comprendemos, lo entendemos. Ella me demuestra a mí día a día que hay que seguir luchando. Es una campeona. También tiene las caderas fuera de su sitio. Está operada del SOA, de los aductores. Ahora tenemos próximamente otra operación también. Pero ella lo sabe todo. Ella lo sabe todo. Es una niña que tiene siete años, pero ha tenido veinte ingresos. Así que es más vieja por ingresos que por la edad. Y ahora pues tenemos previsto la operación esta que le van a poner porque está muy bajita de peso. No está desnutrida, pero está muy bajita de peso. Y aquí estamos, luchando con ella día a día. El padre, yo, su hermana también. Y nos hace falta lo que son las terapias porque eso es fundamental para ella. Para que el día de mañana, si ella no consiga ahora mismo meterse el dedo en la boquita, que lo consiga poco a poco. Que mantenga su cuello por lo menos cinco minutos para que se me quede mirando. Cinco minutos fíjamente a los ojitos. Porque se le va la cabecita para los lados. No se mantiene sola sentada. En fin. La tienen que operar. Lo que... Chari, la van a operar otra vez, ¿verdad? ¿De qué? Cuéntanos. Le van a poner un botón gástrico. Le van a poner un botón gástrico, pero... Ha tenido varias operaciones ya. Y bastante fuertes, porque son operaciones de cadera, operaciones de hueso, que eso duele mucho. Y ve a tu hija postrada durante dos meses, con las dos piernas abiertas, con las piernas escayoladas, dos meses tendidas, sin poder incorporarse, ni poder cogerla yo en brazos para poder darle de comer. Y ella sin que... No es que no se ha quejado. Ella no se queja. Ella no se queja. Ella es una... una campeona de la vida. Es una campeona de la vida. Ella, Chari, se comunica contigo, pero no habla. Sí. ¿Cómo lo hace? No. ¿Cómo lo hace? Ella es muy expresiva. Ella es muy expresiva con la cara. Ella sabe perfectamente que las personas que la rodean la entendemos. Y... Ella cuando quiere algo me gruñe la ceja o me lo pide, porque ella lo que hace es chichar o balbucear como un bebé. Y ya cuando... Cuando le duele algo es muy difícil de saber lo que le duele, porque, claro, ella no te puede indicar ni con el dedo si le duele la barriguita o le duele la boca. Ella no... Hasta esos límites no, pero, claro, si ella está un poquito... Como ayer por la noche que estaba ella quejosa, que se quedó dormida bastante tarde. Claro, el padre decía... Decíamos los dos, digo, a ella le pasa algo porque ella es muy raro de que... Y es que con la cara te lo dice todo. Es una niña muy expresiva. Menos mal que es expresiva. Porque si no... Sería más duro. Más, más, más... Ya es duro, pero sería aún más duro de lo que es si no tuviera esa carita. Te acompaña Manuel. Manuel. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tenéis que estar muy unidos y tener mucha fuerza para sacar a Irene adelante, ¿verdad? Porque... Siempre, siempre. Siempre lo estamos, siempre. Nosotros... Siempre. Estamos unidos, vamos a todos lados juntos. Siempre, por ella, todo lo que sea. Todo. Todo. Eh... Y ahora, vosotros, lo que queréis es que Irene no solo se comunique con los ojos, sino que pueda mover las manos, que pueda hablaros. ¿Qué queréis por escucharla hablar, ¿no? por decir la palabra papá o mamá, ¿no? Yo daría cualquier... Me quitaría 20 años de mi vida. Me quitaría, si a mí me dicen que yo firmo ahora mismo, y con eso voy a durar yo 50 años menos, por contar de que un día a mí me dijera, mamá, eso sería para mí maravilloso. Es que eso es... Perdona que me ponga así, pero es que... Es que no lo puedo remediar. Tranquilízate, Chari, tranquilízate. Sí. Yo estoy tranquila, pero se trata de mi hija, de mi niña. Pero ella es fuerte. Ella es fuerte. Ella... Tú la notas que quiere que quiere luchar. Sí. Quiere seguir adelante. Ella tiene intención. Ella... Ella tú le das dos horas de fisio y no se te queja. Desde muy chiquitita, cuando voy a cualquier analítica con ella, ella lo mira y muchas veces las enfermeras me dicen la pones para que vea que le están sacando sangre y digo es que es normal. Es que... se tiene que acostumbrar, se está acostumbrado y ella está... porque ella no... En fin. Es fuerte. Es fuerte. Ella es fuerte. Tú lo notas. Sí. Mucho. Es una campeona. Necesitáis terapias, Miguel Ángel. Allá lo demostró. Char y Manuel, buenos días. Soy Miguel Ángel, el fisioterapeuta. Mira, vamos, antes de... vamos, antes de deciros nada a ustedes, me gustaría decir más o menos para que la gente en casa supiera lo que es el síndrome de West, que simplemente es una encefalopatía, un problema a nivel del cerebro que provoca una serie de espasmos epilépticos, epilépticos, perdón, tiene también problemas a nivel motor y a nivel psicológico, o sea, le cuesta aprender pautas nuevas de comer, de coger cosas, en este caso no tiene ahora mismo ninguna pauta, casi, casi, y también tiene problemas a nivel de movimiento, de gestos, de... como se ve que también... Además, se le ve por las imágenes que he podido ver la espasticidad que tiene, que tiene demasiada rigidez, es un problema muscular, y luego aparte también el tema de la operación es porque esa rigidez a nivel de las piernas se la han tenido que corregir con esa operación de SOAS y aliviarle esa tensión. Entonces, las terapias, después de una operación así, necesitan bastante terapia porque esa operación tiene que ir luego requerida con una rehabilitación bastante fuerte. que la terapia es fundamental. Es fundamental. Y puede mejorar mucho. Puede mejorar bastante. Es un... Todo problema a nivel neurológico es bastante difícil de recuperar porque tarda mucho tiempo. Terapia de fisioterapeuta, y logopedia. Y logopedia, exactamente. La mezcla de los dos. Es difícil, no porque es difícil la terapia en sí, sino es porque tarda mucho. Los avances son muy lentos, pero avances. Chari, Irene va al colegio, ¿verdad? Sí. Irene va a su colegio siempre y cuando no tenga fiebre, va para adelante. Ella... Y además en el colegio se lo pasa muy bien. ¿A ella le gusta ir al colegio? La niña, muy feliz. ¿Le gusta, Chari, ir al colegio? ¿Tiene amiguitas allí? Sí, sí. No le pesa levantarse por las mañanas cuando le... La despierto por la mañana digo... Porque nosotros le decimos... Ella se llama Irene, pero nosotros le decimos nene, ¿no? De cariño. Venga, nene, que vamos a ir al colegio, que allí están tus amiguitas, allí está tu amiguito. Y ella lo primero que hace es reírse, ella va contenta al colegio, ella no es... Que no es una niña que se ponga llorosa ni pucherona porque va al colegio, que va, que va. O sea, ¿le gusta comunicarse? ¿Le gusta relacionarse? Sí. Es más, cuando llega el verano y salgo al parque y aquí a la barriada que tenemos al lado, sale y se está con los chiquillos, ella se enfada. Ella se enfada porque ve a los niños correr, ve a los niños andar, ve a los niños bailar allí con la musiquita y eso. Y ella se enfada. Ella se enfada porque sabe perfectamente las limitaciones que tiene y se enfada. Yo la saco del carro, la pongo en el suelo, la estimula así para que ella tenga la sensación, para que ella se vea como otra niña más. Claro. De que ella puede estar comunicándose fuera del carro, pero ella se enfada mucho, mucho cuando ve que los niños salen corriendo y ella no puede. Claro. Claro. Porque es una niña que es consciente que eso es aún para mí, para mi forma de pensar, yo creo que eso es aún peor para ella. Porque no es lo mismo, pienso yo, yo siempre hablo desde mi ignorancia, pero yo pienso que un niño a que está sentado en un carro y no se da cuenta de que él puede salir corriendo, a que él sí, a que ella sí puede. Ella es consciente de que quiere, pero no puede. ¿Tú sientes que a ella le gustaría participar, estar con los demás amiguitos? Sí. Yo a ella, cuando la saco del carro, ella se pone loca de contenta. ¿Y cuál es la relación, Chari, de los amiguitos con ella? ¿Cómo se relacionan los amiguitos? Pues hasta ahora, bien, las amiguitas la pasean con el carro, la pasean ahí en la barriada cuando salimos de un paseíto con ella y eso. Y en el colegio es lo mismo, en el colegio también la pasean las niñas. Lo que pasa que, claro, ella no puede participar en todos los juegos y hay veces que se la dejan a la señorita porque es normal, ella va a un colegio, al colegio de aquí donde nosotros vivimos, donde tiene una aula de integración, o sea, una aula de educación especial. pero cuando sale al recreo sale con niños que no tiene problemas. Entonces, claro, ella no puede jugar a todo. Chari, ¿sabes lo mejor de todo? ¡Que tenemos llamadas! ¡Tenemos llamadas! ¡Tenemos llamadas! ¡Chari! ¡Tenemos llamadas! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? Ana. ¡Hola, Ana! ¿De dónde llamas? De Granada. ¡De Granada! Ana, ¿cuántos años tienes, Ana? 69. 69. ¿Y por qué nos llamas? Cuéntanos. Pues porque quieres ayudar a esta niña. Claro que sí. Claro que sí. Porque yo no tengo, pero me gusta ayudar a los niños. ¿Te gustan los niños? Sí. ¿Estás casada? Sí. ¿Y tienes niños? No. ¿No tienes? No. Me gustan tanto, pero no he podido tenerlos. Iba a tenerlos, pero se estropeó. Pero eso no evita que te encanten los niños, claro. Me encanta. Claro. Y además, ¿tú eres cuidadora? No. No, ya soy jubilada y... ¿Estás jubilada? Sí. Y como me han dado derrames cerebrales, ya no trabajo. En nada. ¿Quieres ayudar a Irene, no? Sí. Díselo a Chari. Habla con ella directamente. ¿Cómo puedes ayudarle? Chari. Hola, guapa. Buenos días. Buenos días, mi hermana. Buenos días. Dile que quiero ayudar a la niña. ¿Qué? ¿Qué? Buenos días. Quiero ayudar a la niña con 500 euros. ¡Olé! 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 Chari. Dime. ¿Ves cómo Irene se comunica contigo? Gracias. Pero con todo el mundo también. De nada. Gracias. Muchas gracias. De nada, señora. De nada, no tiene por qué darla. Sí, sí. Nada. Hay que darla, hay que darla. Y que la vea usted hablar y que la vea hacerle cosas y le diga a mamá. No. Gracias, Ana. Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias. De nada. te lo agradecemos mucho. De nada. Gracias, Ana. Bueno, Chari, va la cosa bien, Chari, va la cosa bien, ¿eh? Vente arriba, no te vengas abajo, ¿vale? No, no, felicidad, es una mezcla de mucho sentimiento. Claro, los andaluces se van a volcar contigo, con Irene, seguro, De mucho sentimiento. Yo quería preguntarle a Chari y a Manuelo, hola, buenos días, soy Javier Díaz. Buenos días. Buenos días. Ya hemos escuchado a Miguel Ángel, fisioterapeuta, lo importante que son las terapias para Irene, pero contarle a los andaluces cuál es vuestra situación y cómo estáis apañando ahora mismo para que vean realmente la importancia de lo que de lo que estáis pidiendo. ¿Cuál es vuestra situación? Pues nosotros no tenemos casa, no tenemos vivienda. Nosotros vivimos en casa de mi suegro. En una habitación la adaptamos para un salón y una cocina para tener un poquito de intimidad. Ay, nosotros, eh, esta casa tiene dos plantas. la habitación de ella está arriba porque en una habitación abajo se le podría habilitar el día de mañana con un sofá a cama de estos grandes que compramos hace tiempo para las próximas operaciones de la niña porque nos dijeron que se tenía que operar más veces de cadera. Entonces, nuestra situación económica no es buena, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Que no es buena. Tiene una paga de 426 euros que es lo que de Alparo que se acaba ya en el mes de agosto. Ahora hemos terminado de pagar un coche de segunda mano que nos hacía falta para la niña porque teníamos un cochecito antiguo entonces hemos terminado no sé en fin que la necesidad era de un vehículo para estar siempre en carretera con ella y poder cargar bien el carro y no más y con todas esas necesidades que tenéis seguís pidiendo terapia piden terapia para su hija terapia pero tenemos llamada tenemos llamada vamos tenemos llamada Sherry hola buenos días buenos días Enrique buenos días ¿cómo te llamas? María de Sevilla María de Sevilla como nuestro público de Sevilla ahí está claro claro que sí les saludo a todos María ¿a qué te dedicas? pues ahora soy jubilada vaya tranquilita todo el tiempo para ti tienes vos de muy joven bueno sí tranquilita sí fenomenal bueno pues nada ¿a qué te dedicabas? María pues me me dedicaba a la enseñanza de los niños y por eso soy sensible a todos pero a estas a estas las personitas pues también claro porque ellos lo necesitan y hay que volcarse con ellos aunque se vuelca uno con todos pero ellos te dan tanto cariño que hay que dárselo a ellos también ¿tienes hijos María? no, no, no tengo ¿no tienes hijos? no ¿y estás casada? no tampoco ¿tampoco? no, no ¿vives sola María? pues no sola y no de Dios no estoy sola no estás sola no bueno ¿estás bien acompañada? pues sí sí muy bien María cuéntale a Chari ¿cómo la vas a ayudar? ¿cómo vas a ayudar a Irene? pues mira tanto a Chari como a Manuel y a Irene les voy a dar 300 euros ¡oh no! ¡oh no! ¡oh no! ¡oh no! ¡oh no! ¡oh no! ¡300 euros! ¡300 euros! ¡muchas gracias María! ¡300 euros! ¡Chari! ¡oh no! ¡oh no! yo digo las dos tanto que sí las dos y Dios te va a dar fuerza y fortaleza para ir luchando con ellas sí muchas gracias señora claro que sí y nosotros te vamos a apoyar en todo en las oraciones y en todo ¡muchas gracias! adiós gracias María adiós gracias María muchas gracias ¿qué tengo? ¡llamada! ¡vamos! ¡venga vamos! ¡vamos Chari! ¡tenemos llamada! ¡hola! ¡buenos días! ¡buenos días! ¡hola! ¡buenos días! ¡hola! ¿conmigo? sí es contigo ¿cómo te llamas? Rosa ¿cómo? Rosa ¡hola Rosa! ¿de dónde llamas? de Sevilla ¡de Sevilla! bueno hoy estáis que os salís ¡eh! hoy estáis que os salís estoy muy muy nerviosa ¡de Sevilla! ¡rosa! ¿estás nerviosa? bueno mira yo es que quería ayudar a esta niña sí me veo a los niños me ponen y esta familia y pues puedo ayudar con poquita cosa le voy a dar 30 euros todos los meses durante seis meses ¡olé! ¡30 euros durante seis meses! y si y si lo vivimos cerca pues cuando venga a Sevilla pues yo me comunicaré con ella y yo tengo un pequeño restaurancito pues mira puedes venir para acá para comer y eso cuando me vayan a esperar la niña y tal vamos que estas puertas de mi bar están abiertas eso equivale a una terapia al mes ¿verdad Chari? muchas gracias que me enfoco en mucho es mucho es mucho Chari nada yo si ojalá y vaya bien bien las cosas ahora que estamos en Sevilla de fiestas y tal le voy a ayudarte un poquito más pues yo ya te lo digo pero vamos de momento te vamos a ayudar con eso mi hijo y yo que somos los que trabajamos en el bar y cuando vengas a Sevilla aquí tienes tu casa y nos vas a visitar ya de todos modos ya nos pondremos en contacto y mucha suerte y verás como Rosa dime ¿tú trabajas? ¿estás trabajando? sí tengo un bar ¿tienes un bar? ¿cómo van las cosas? pues ahora mismo pues parece que un poquito mejor bueno ¿la semana santa va a ayudar un poquito? la semana santa va a ayudar un poquito si Dios quiere ¿tienes hijos Rosa o no? ¿cómo? ¿tienes hijos? sí tengo dos y dos nietas y dos nietas dos nietos los nietos son los que los que alteran el cotarro en la casa ¿no? sí tengo una que cumplió ocho años ayer anda es un terremoto es lindísima mi niña ajá y veo a esta niña así y me da yo que sé en tu impotencia quisiera ayudar muchísimo más quisiera yo que sé pero bueno ya es bastante bueno hija que verás como lo vamos a lograr lo vamos a lograr esa niña dentro de nada va a estar claro que sí bueno claro que sí venga dejo de la línea para que hable más gente ¿vale? venga pues mucha suerte gracias Rosa muchas gracias gracias Rosa Nico si me permite Enrique alguna vez hemos hecho un llamamiento que yo repetiré hasta la saciedad hay personas que llaman a la redacción me lo cuentan las compañeras dicen yo es que solo puedo dar 10 euros cada mes durante unos meses ¿cómo que solo? ¿cómo que solo? eso es una maravilla porque tú dando esos 10 euros eres feliz y el que los recibe más todavía la persona que acaba de dar 30 euros al mes está dando 5.000 pesetas que vamos a ver que hace 2, 3 diarios decimos 5.000 pesetas que barbaridad es muchísimo dinero y para el que lo necesita eso es un mundo yo llamo la atención de aquel que vaya a dar 5 euros y no al mes una vez 5 euros que lo dé que quien lo necesita lo va a agradecer mucho y ya sabemos que quien lo da se siente más feliz todavía que no hay poquito dinero con un poquito Nico se hace mucho señor jefe ¿qué es lo que tenemos? ¡Llamada! ¡Tenemos llamada! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola ¿cómo te llamas? María 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 ¿desde dónde llamas? De Almería ¿de? De Almería ¿de Almería? ¿y por qué llamas María? Pues pues para ayudarle a esta niña que me ha confundido mucho que los días se quieren mucho y cuando se ve una persona así hay que tener un poquito de caridad y yo le quiero donar 100 euros porque yo estoy una pensionista y no puedo más ojalá y pudiera darle mucho más claro muchas gracias y mucho es muchas gracias señora mucho es mucho es mucho es bonita que quien pudiera estar a tu lado y te ayudara de tal manera y mucho es María ¿tú estás casada? yo estoy viuda viuda ¿hace mucho tiempo? 20 años 20 años ¿y tú has sacado hacia delante la casa? pues sí por suerte o de gracia sí es verdad porque me quedé conmigo pequeñico trabajando y ahí lo he sacado para adelante ya es gracias a Dios estar en su casa y yo estoy en planía poquito a poco voy saliendo y ya un tanto quisiera ayudar a ayudar a todo que sale en la tele pero hay una cosa muy ojalá y pudiera yo todos los días y yo me he conmovido a esta niña vamos que la veo y me está darte el corazón hay que ayudarle María ¿sí? ¿cómo vas a ayudar tú a Irene? yo con 100 euros 100 euros ahí está María muchísimas gracias muchas gracias María muchas gracias muchas gracias ¿se ponen en contacto conmigo? gracias María muchas gracias te llamamos no te preocupes muchas gracias María un beso muchísimas gracias mi alma os recordamos que estamos aquí por una niña de 7 años por Irene necesita terapias es fundamental que pueda ir a esas terapias para que vaya mejorando progresivamente para que se pueda comunicar con su madre para que pueda mover sus manitas ahí tenemos los números de teléfono 951-039-114 951-039-118 vamos a ayudar entre todos a Irene porque nuestro objetivo es que gracias a la ayuda de los andaluces pueda realizar esas terapias pueda evolucionar avanzar con una meta fundamental que estoy convencido que todos lo vamos a conseguir que le diga mamá a su madre Chari que eso es lo que ella quiere que le diga mamá nos vamos a publicidad volvemos enseguida esto tiene arreglo ahí está continuamos aquí en tiene arreglo con el público de Sevilla tiene arreglo y a esta hora como cada día vamos a ponernos al día vamos a saber cómo están las cosas con las noticias que nos trae nuestra compañera Nuria del SAS Nuria buenos días hola muy buenos días Enrique me alegro encontrarte aquí en tiene arreglo está muy guapa y además verde esperanza oye que esto para la semana santa verde esperanza a ver si hay esperanza perdona que con el retorno no me doy cuenta que estás hablando digo que verde esperanza que ojalá y esa esperanza se transforme hoy en sol y las procesiones puedan desfilar por las calles de Andalucía vamos si quieres con el relato de la actualidad vamos a los tribunales la juez Mercedes Alaya ha decidido suspender la toma de la declaración prevista hoy a los dos últimos imputados en la nueva trama de los SERE que intenta esclarecer el cobro de comisiones fraudulentas estaban citados el dueño de la aseguradora Uniter José González Mata y el abogado Carlos De Al Andalucía presenta hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso contra tres normas del gobierno central que considera un ataque al sector de las energías renovables por la suspensión de incentivos económicos a las nuevas instalaciones según la Junta deja en el aire una inversión cercana a los 12.000 millones de euros y la creación de 40.000 empleos en Andalucía la patronal del sector aplaude la medida una negligencia podría haber provocado el incendio forestal que afecta a Barça en Valencia y que se ha extendido a otros tres términos municipales en estos momentos en la zona trabajan nueve medios aéreos y once brigadas de bomberos el incendio ha obligado a evacuar una urbanización y a los 168 ocupantes de una residencia de ancianos Caizabán y los representantes de los trabajadores vuelven a reunirse hoy para negociar el expediente de regulación de empleo que afectaría a 3.000 personas con una propuesta de la empresa además de movilidad forzosa para 2.000 empleados en Andalucía se calcula que los despidos serían de unos 850 la mayoría de ellos en la provincia de Sevilla los ciudadanos de Chipre se enfrentan al durísimo ajuste que les impone el acuerdo alcanzado con la troika y que salva al país de la bancarrota incluye la reestructuración del primer banco del país y la liquidación del segundo no se tocarán los ahorros de menos de 100.000 euros la ayuda europea empezará a llegar en mayo hoy lunes se espera que la lluvia dé un respiro así que todas las hermandades podrían hacer su estación de penitencia en esta jornada de lunes santo el domingo de Ramos los aguaceros interrumpieron las procesiones obligando a las cofradías a refugiarse o a volver a sus templos quienes también confían en que mejor el tiempo son los hosteleros que esperan superar el 70% de ocupación en estas vacaciones 13.000 turistas llegarán a Málaga esta semana santa a través del puerto de la capital son los pasajeros y la tripulación de los cuatro buques que harán escala en la ciudad hasta el próximo domingo estos días de fiesta recuperan este mercado turístico que ha caído más de un 35% es todo Enrique las noticias vuelven a las 2 de la tarde en Canal Sur muchas gracias Nuria aquí seguimos en Tiene Arreglo para ayudar vamos a recordar a Irene estamos en Villamanrique de la Condesa con Irene que tiene 7 añitos y una parálisis cerebral y síndrome de West necesita terapias entre todos vamos a conseguir ayudarla para que Irene pueda comunicarse con su mamá con Chari que está con nosotros junto a Manuel su marido Chari la cosa va bien ¿no? sí ¿cómo estás? tienes que ser optimista sí 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 tienes que ser optimista hay que venirse arriba cuando cuando tú estás con tu hija con Irene y cierra los ojos ¿con qué sueñas? Chari ¿cuál es tu sueño? mi sueño por ejemplo que se me venga a mi cama se me tira los brazos me dé besitos porque no puede dar besitos claro no puede que me diga mamá cómprame esto cuando voy a una tienda chalchino al moro las tiendas estas de los 20 duros que se encapriche porque le compre una barajada de cartas y yo diga que no y en fin lo que es una niña sin problema y tú quieres que te dé la lata pidiéndote los caprichos las chuches los juguetes eso es lo que tú quieres ¿no? hombre, claro 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 que sí claro que sí que ella me pida a mí todo Chari, perdóname Paloma te quiere decir algo Sí soy Paloma psicóloga mira, quería decirte a ti y a Manolo también que te quedes siempre con el lado bueno de las cosas siempre que antes precisamente estabas diciendo que no sabía hasta qué punto era bueno que la niña pues experimentara o sufriera incluso cuando se enfada cuando ve que no puede correr yo te diría que precisamente lo que hace que que pueda experimentar eso es también lo que hace que pueda experimentar felicidad y disfrutar de vosotros y de las cosas buenas en su medida en lo que ella puede ¿no? pero mira precisamente los expertos en sufrimiento como vosotros sois también los grandes expertos en felicidad porque es muy importante que entiendas que tú has aprendido a valorar como deberíamos valorar todos cada detalle bueno que te pasa cada sonrisa cada cosa cada gesto y a tu niña le va a pasar igual dentro de que es una niña que está malita pues también le va a pasar eso y eso mismo que hace que se sienta a veces mal es lo que hace que se sienta bien contigo buscamos felicidad porque eso tú se lo vas a transmitir también a Irene ¿verdad Chari? y la felicidad nuestra en este momento se llama que tenemos llamada ahí está llamada hay que irnos vamos vamos buenos días hola buenos días hola ¿cómo te llamas? Dulce 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 nombre Dulce nombre de María de María ¿de dónde llamas Dulce? de Sevilla de Pino Montano de Pino Montano ¿no habéis puesto ¿no habéis? ¿no habéis puesto de acuerdo? todo el mundo llama de Sevilla pero hombre hay mucho arte ya lo sé que hay mucho arte cantadores bueno de Sevilla de Pino Montano Dulce ¿por qué nos llamas? yo he llamado porque aparte de que yo tengo un hijo con discapacidad y sé lo que está pasando Chari Chari me conoce yo la conozco a ella ella vamos espero que se acuerde de mí yo vivía en la calle de su madre y mi hijo es compañero era compañero de colegio de su niña de su Tarek Chari ¿la recuerdas? sí ahora mismo ahora mismo la verdad no ¿cómo te llama? Dulce se llama Dulce yo le decía si te acuerdas bueno yo hablo con ella Chari si te acuerdas de Javi que estaba en la clase de Tarek que estaba en una silla de rueda sí claro yo le pregunto a mi chat mucho a mi Tarek por Javi ahora caído claro que sí 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 yo le pregunto a mi mucho a mi Tarek por él muchísimo la última vez que coincidimos tú y yo fue en el instituto de ellos en el instituto de la niña así que es verdad cuando estaban los niños todavía allí sí que te dije yo a ti que tenía una niña con problemas y entonces ¿y tu hijo cómo está? pues mi niño bastante bien gracias a Dios bastante bien tiene sus cositas pero muy bien muy bien ¿qué discapacidad tiene él? que mi niño tiene espina bífida ajá espina bífida tiene espina bífida sí pero bueno aunque no anda está en una silla de rueda pero él está muy bien psicológicamente está muy bien ¿qué edad tiene? ¿qué edad tiene? 17 va a cumplir 18 horas dentro de un par de meses pero él sí se comunica contigo sí, sí perfectamente sí, bueno perfectamente él no tiene a ese nivel no tiene al nivel cognitivo no tiene ningún problema y bueno está muy bien claro y te pide la chucha y todas esas cosas ¿no? bueno, sí tiene demasiado ¿demasiado? tiene demasiado ¿tú estás trabajando con usted? pero vamos en ese nivel está muy bien ¿tú trabajas? ¿tú trabajas? no, yo estoy en casa ¿estás en casa con él? estoy en casa, sí ¿y tu marido? mi marido sí está trabajando gracias a Dios está trabajando es una fortuna hoy día sí claro que sí como que no es un tesoro sí y quería ayudarla porque la verdad es que yo sabía que tenía problemas pero no sabía que llevara tanto el problema de la pequeñilla Dulce ¿cómo vas a ayudar a Chari? pues yo le voy a mandar 50 euros durante 6 meses ¡toma! 50 euros ¡toma vos! ¡ahí vamos! ¡muchas gracias! ¡muy bien Dulce! ¡muy bien! ¡muy bien Chari! ¡muchas gracias! ¡sí, sí! ¿no se ha olvidado? ya cuando me llames pues charlamos un ratito ¿vale Chari? sí, sí, sí me gustaría me gustaría muchísimas gracias Dulce de verdad muchas gracias Dulce gracias que se mejore el niño gracias ¿qué tenemos? ¡llamada! ¡tenemos llamada! ¡vamos! ¡la fiesta de la solidaridad! sí, señor bueno, a ver si es de Sevilla también a ver, buenos días hola, buenos días ¿desde dónde llamas? desde Villamanrique de la Condesa bueno, también habéis puesto de acuerdo habéis llamado, ¿eh? habéis puesto de acuerdo ¿cómo te llamas? Ana hola Ana estoy rodeado de Ana mi hermana, mi madre no buena bunda cuéntanos Ana ¿por qué llamas? eh, mire le llamo de la hermandad de Veracruz de Villamanrique soy la mayordomo de la hermandad y vamos a donarle 500 euros ay, de verdad que yo ya no sé cómo agradecérselo a su hermandad de verdad que sí la niña se lo merece Chari y yo, vamos yo no sé qué, qué, qué qué, qué qué hacer para agradecer a usted de tanta ayuda como habéis tenido hacia mi niña de verdad que sí yo gracias gracias, gracias de verdad que sí a todos ustedes porque nos donaron una tómbola para un tratamiento que es el tratamiento que nos ha dejado nosotros crujíos como se suele decir un tratamiento muy caro que le pusimos a la niña y nos donaron y nos donaron la tómbola nos la rellenaron la hermandad ha estado a nuestra disposición ustedes lo sabéis la hermandad siempre ha estado a nuestra disposición también nos donaron 500 euros hace ya tiempo yo de verdad que sí que es que no tengo palabras ya para esta hermandad la niña el agradecimiento y ella se lo merece todo y más y ojalá pudiéramos daros más de eso se trata ya lo diste y bastante ya lo diste y bastante muchas gracias ojalá pudiéramos daros más gracias Ana ya lo sé bonita ya lo sé muchas gracias Ana un abrazo fuerte para todas las personas un abrazo gracias Ana muchas gracias vamos vamos a ir a grada tengo el micro aquí ¿no? vamos a ir a grada aquí está aquí está aquí está el micro vamos a ver Loli tú eres la portavoz de todo yo soy la portavoz de la asociación Siete Rosas que venimos de Sevilla tú eres la que te ha encargado de llamar a todo Sevilla para que llamen a ti en arreglo no Rosa es la presidenta y es la que ha llamado a todos ella es la que ha llamado tú eres la que ha hecho las empanadillas que están allí vamos por aportar algo yo lo que sí me gustaría que este programa a mí y a todos los que estamos aquí hoy que siguiera muchos años claro que sí porque es que eso es lo que hace falta en medio de tanto entretenimiento en otras cosas que ayudáramos hasta los vecinos hasta los barrios aquí hay problemas también pero Loli se merece un aplauso no hombre claro que sí claro que sí que nosotros después me tiene que decir después me tiene que decir la receta la receta que hemos recogido en el autobús 164 euros 164 euros del autobús ahí está muy bien y un beso para Rosa un beso para Rosa un beso para Rosa que su padre que lo está haciendo un cateterismo vaya y por eso no ha podido ya venir que salga bien por lo mismo seguro que sí seguro que sí gracias a ustedes muchas gracias no nos sabíamos que existía tanta colaboración claro que sí y la ayuda fomenta la ayuda claro que fomenta bueno a ver Loli yo tengo aquí una duda que tenemos algo y no sé qué ¿qué es lo que tenemos ahora? ¡Llamada! ¡Tenemos llamada! ¡Vamos allá! gracias Loli buenos días buenos días hola buenos días hola ¿me escuchas? ¿a mí? sí, a ti claro ¿de Granada? sí ¿hay llamada? ¿tenemos llamada? ¡sí! ¿tú cómo te llamas? Maricarme eso es a ti, ¿no? Maricarme sí ah, sí, sí sí o no sí ¿tú también llamas de Sevilla? no yo de Granada ¡ah! ¡hombre! 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 ¿de Granada? ¿de dónde? de Loja de Loja hombre, allí sí, de un pueblecito de Loja vais a aplaudir aplaudir salva salva el regidor ha dicho tenéis que aplaudir más y ya bien ahora vamos a aplaudir otra vez ¿qué es lo más bueno que hay en Loja? los roscos por los roscos de Loja ¡los roscos! ¡bien! y además no engordan, ¿verdad? que no engordan pues como digan que engordan no engordan no engordan los roscos no engordan los que engordamos somos nosotros exactamente bueno Mari Carmen a ver ¿por qué has llamado? aquí a ti en arreglo pues mira he llamado porque me ha conmovido lo de Irene y le doy mucho ánimo a Chari para que siga adelante que entre todo con un granito de arena pues podemos hacer bastante claro que sí claro que sí Mari Carmen ¿tú a qué te dedicas? pues yo ama de casa ama de casa ¿y tu marido? mi marido trabajando en el campo lo que se le presenta pero vaya el campo es la latituna y tirando para adelante y el campo es duro exactamente es muy duro con la lluvia y la latituna que se queda al suelo después para recogerla complicado exactamente y mi hijo pues también ayudándole a él ¿cuántos hijos tiene Mari Carmen? tengo cuatro ¿cuatro? ¿y qué edad es? pues entre treinta y cuatro y veintiocho bueno ya tengo nietos también tiene nietos y exactamente ¿y ellos tienen trabajo Mari Carmen? ¿tienen trabajo tus hijos? no uno tiene dos hijos y está también parado vale y el otro pues está en otro sitio que sin problemas que pero yo lo más importante es ayudarle y dar ánimo porque a mí también me han dado mucho ánimo y por eso sigo adelante y lo más importante son los niños hoy en día sin duda ¿de dónde vas a sacar dinero para ayudarla Mari Carmen? pues mira entre ayudarle pues de unos cuatrocientos veinte euros veintiséis euros que me dan pues le daré a ella lo que puedo unos doscientos euros doscientos euros bueno qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad entre entre con una ayuda de otra ayuda de otro que esa niña pueda por lo menos porque yo me sería conmovido porque tengo una nieta de esa edad otros más pequeños y la verdad y la verdad que los niños hoy en día es lo principal claro pero le dan la madre así es que tú mucho ánimo te doy porque yo también tengo problemas y eso pero que solo te digo eso mucho ánimo y verás como esa niña algún día la verdad que te dirá mamá cómo vas a salir adelante Mari Carmen con la mitad que le vas a dar a Irene bueno mi marido también tiene y fin ahí nos vamos ayudando unos a otros pero que lo más importante es la solidaridad y la salud para esa niña sí señor Mari Carmen muchas gracias ahora sí que se me deja un aplauso fuerte vaya vaya ejemplo vaya ejemplo vaya ejemplo pero seguimos teniendo llamadas ahí está llamada vamos la gran fiesta de la solidaridad a ver de dónde llama buenos días hola buenos días ¿de dónde llamas? bueno desde un pueblo de Córdoba ¿y cómo se llama el pueblo? vale el pueblo se llama Cabra 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 un pueblo precioso hombre claro que sí ¿cómo te llama? yo María como muchas de las que llaman María como la mayoría sí ¿no? llamó verá se va a poner llamó el nombre de Rodrigo el nombre de Rodrigo que es el patrón de Cabra y él se llama así por el patrón de su pueblo Rodrigo ¿pero tú te llamas María de verdad o...? no bueno para un ratito sí para un ratito ay qué bueno ¿cómo ha capoteado ahí? venga un pase por alto María María ¿quién es Rodrigo? bueno pues Rodrigo es mi hijo es gabrense el pasado lunes día 18 cumplió añitos ¿cuánto? casi como viene 8 años 8 añitos 8 añitos sí entonces en vista de la que nos está cayendo y intentando enseñarles valores a los niños que que yo creo que es futuro y es lo que nos queda le propuse hacer un cumpleaños solidario ajá qué bonito ¿cómo es eso? ¿cómo es eso que aprendamos todos? todos los patis que aprendamos que es un cumpleaños solidario a ver María pues veréis el cumpleaños solidario es que él en las tarjetas de invitación él celebró su cumpleaños como cualquier niño con su fiesta de cumpleaños normal claro pero él lo que ponía en las tarjetas de invitación que en vez de que le hicieran regalitos a él que como estar con sus amigos y hacer una fiesta y hará un regalo pues él lo que les pedía a sus amigos era que le ayudaran a ayudar qué bonito entonces pusimos una caja para recolectar alimentos y pusimos una hucha para recoger dinerito y esta mañana el primer día de vacaciones en cuanto se ha levantado ha visto a Irene ahí malita que necesitaba ayuda y ha dicho mamá pues yo quiero dársela a Irene ¿vale? entonces os voy a pasar conmigo que bonito que bonito María que bonito Rodrigo oye tomo nota del cumpleaños solidario yo creo que es un ejemplo para todos los andaluces en vez de pedir para uno pedir para los demás oye María ¿Rodrigo está contigo? sí lo tengo aquí porque está de vacaciones y está nerviosito pero está conmigo claro Semana Santa está de vacaciones y él quiere saludarnos a todos que todos queremos saludarle a él ¿Pero Rodrigo? a ver Rodrigo sí ¡Olé! 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 oye con 8 años son geniales hola Rodrigo tú me escuchas y me ves y tú me ves sí ¿tú sabes que yo te veo a ti también? pues no es chico pero no tonto yo tengo un niño como tú se llama ¿cómo se llama? Enrique Enrique claro Rodrigo y tú quieres ayudar a Irene ¿verdad? sí ¿por qué la quieres ayudar? pues porque la veo por la tele y la pobrecita no tiene dinero para operarla ¿y tú quieres ayudarle ¿verdad? sí ¿y te gustaría? Rodrigo quería con el dinero que recogió el cumpleaños ayudar a un niño entonces ahora la casualidad que ha sido levantarse encender la tele y ver a Irene y ha dicho mamá es que corre corre llama corre llama con el dinero del cumpleaños con el dinero del cumpleaños tiene que dar las gracias a los amiguitos que le ayudaron si no se importa claro que sí claro claro ¿cuánto habéis recogido en el cumpleaños solidario? 90 euros toma 90 euros 90 euros 90 euros Rodrigo cariño tiene muchos amigos Rodrigo los amigos son David Antonio Isabel Nora Claudia Samuel Pablo y Rafa y Rafa y a partir de ahora Rodrigo va a tener más amiguitos todavía Chari Rodrigo yo quisiera decidir algo a Rodrigo hola 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 cariño tú sabes que Irene se va a poner muy contenta cuando yo se lo cuente a ella claro claro que sí 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 se va a poner muy contenta cuando yo diga que hay niños como tú tienes que tener un ángel de la guarda una mar de bonito nada queríamos aparte del dinero que ya sabemos que es poquita cosa pero es una ayuda sobre todo mandarte muchas fuerzas que dices yo tengo tres niños y como a todos nos cuesta sacaros para adelante pero luego son muchas las satisfacciones Irene en la medida de lo posible y en la dentro de sus posibilidades sé que os va a dar mucha felicidad y muchas satisfacciones así que muchas fuerzas y seguid para adelante y seguid luchando ¿vale? muchísimas gracias un beso para Rodrigo gracias gracias Rodrigo tenemos llamadas tenemos llamadas vamos Loli vamos vamos Loli vamos hay que ayudar tenemos llamadas claro que sí Loli tienes que llamar mucha gente buenos días buenos días ¿cómo te llamas? Dolores Luque Dolores Luque como Loli que has hecho las empanadillas hay muchas por cierto ¿tú estás haciendo empanadillas también? no yo mire yo estoy cosiendo una túnica para mi nieta que sale el miércoles santo en la cofrería del Santísimo Cristo de la Sangre y María Santísima de Consolación y Lágrima Coronada en Málaga en Málaga sí hijo y la verdad yo dije una cosa Dolores perdona esto aquí no pega nada no pega nada pero lo voy a decir dígame me viene yo fui peregonero de la Semana Santa de Málaga sí hijo y entonces dije que el caballo de la sangre era tan grande como un caballo de picar y es verdad un caballo mire usted ya usted le tengo mucho aprecio porque mi marido en vida no paraba de verlo a usted en toro para todo a que veía solo para todo sí hijo sí y la verdad yo lo que es que viéndome coser esa túnica para mi niña la verdad yo no podía seguir cosiendo sin poder llamar para ayudar para que esa niña pueda llamar a su madre mamá y que le dé un abrazo y que nuestro Padre Jesús de la sangre María Santísima de Consolación y Lágrima y también que el cautivo divino le eche una mano para que pueda esa niña cautivo que sale hoy sí 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 cautivo que sale hoy sí señor claro que sí Dolores sí dile a Chari cómo vas a ayudar para que Irene le diga mamá a Chari ¿qué es lo que querés? un poquito porque la verdad bueno yo he ayudado otra vez pero yo quisiera que Chari su hija la pudiera abrazar eso y pudiera llamarla mamá eso sí es muy poquito con 200 euros ¡toma! 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 no es poquito Dolores no es poquito no es poquito no es poquito es mucho es poquito a poco muchísimas gracias Chari te está dando la gracia de nada hija de nada yo lo hago por tu hija que es muy bonita muy linda si Dios quiere que se pueda mi niña se merece todo sí hija todo lo del todo sí yo lo sé todo este mundo todo lo mejor yo lo sé hija yo tengo mis nietos y aunque ya no soy viuda pero tengo mis nietos y la verdad que al verme cosiendo la túnica digo esta niña tiene que salir adelante con toda la fuerza de nuestro padre eso muy bonito cosiendo la túnica Dolores un beso muy fuerte muchas felicidades gracias gracias ¿qué tenemos? ¡llamada! ¡tenemos llamada! ¡esto va bien! ¡Loli! ¡esto va bien! ¿qué es lo que tiene que llamar? ¡échame una mano! estamos la semana de semana corta que más solitaria no se la escucha espérate que Loli está hablando un momento Loli que estamos en semana santa que por lo menos ya que no vemos los pasos en la calle por la lluvia que vemos la tele vemos este programa sí señor hay que ayudar claro que hay que ayudar si no pero vamos a ver también los pasos ¿qué es lo que tiene este mundo? claro ¿qué nos va a ayudar unos a otros? ya está ya has terminado hola buenos días que no me deja Loli buenos días que no voy a coger el hilo vosotros lo sabéis en el autobús no es la que lo ha dado ¿no? buenos días ¿cómo te llamas? hola hola es a ti es a ti ¿a quién? ¿a mí? claro ¿cómo sabía que era eso? señora indisible es que no soy ¿soy yo? sí eres tú tú te llamas bueno anónima ¿vale? anónima María anónima ¿y desde dónde llamas? anónima de Sevilla dos hermanas de dos hermanas mira que contento se pone mira que contento se pone bueno a ver ¿y por qué? ¿y por qué llamas? bueno yo ya estoy un poco nerviosa muy nerviosa yo es que tengo una profesión maravillosa yo soy matrona matrona oh qué bonito qué bonito y entonces no sé me da mucha penita ver estos niños así y estaba aquí viendo el programa y y bueno pues quiero ayudar claro matrona qué bonito ¿y cómo vas a ayudarle tú a Irene? pues yo voy a ayudar a Irene con 500 euros ¡toma! ¡500 euros! ¡bien! Shari ¿qué me dices? Shari muchas gracias muchísimas gracias de nada de nada ¿y ya me llamáis? sí porque yo llevo a la la niña la hace la terapia en en Aspase, Sevilla sí que eso está allí en Dos Hermanas ah bien entonces pues me gustaría de 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 ella conocerla darle las gracias personalmente Irene se lo merece todo Shari pero tú también gracias anónima de Dos Hermanas que nada de acuerdo ¿no? muchas gracias gracias tenemos llamadas vamos hola buenos días hola buenos días buenos días ¿cómo te llamas? María María ¿desde dónde llamas? otra María ¿otra María? ¿qué tenéis contra las Marías? dice María y al público otra María pues claro pasa nada se llama María no pasa nada ¿ha visto cómo se pone? ¿de dónde nos llamas María? desde Sevilla ya no venís más hombre todo el mundo de Sevilla María ¿de dónde llamas? ¿estás en casa? ¿estás trabajando? estoy en casa ¿estás en casa? sí tenemos joven ¿no? bueno ¿qué edad tienes? 38 38 ¿estás trabajando? ¿tienes trabajo? no ¿estás en casa? sí ¿tienes hijos? sí dos niñas ¿cuántas? dos niñas dos niñas ¿de qué edad es? una tiene nueve y otra tiene cinco ¿no te aburres? no no te aburres ¿y tu marido trabaja? sí ¿a qué se dedica? mi marido es panadero ah, panadero qué bonito importante qué bonito sí o sea que por las noches estás solita pues sí ¿y cómo se lleva eso? pues te acostumbra te acostumbra ¿no? no tienes más remedio claro o sea que tu marido ha llegado hace poco ¿no? a casa mi marido ha llegado hace un ratito ha puesto la tele y ha estado en el programa y la verdad pues ha sido idea de él en principio y nada queríamos ofrecer 1200 euros es que no ha ido bien María ¿cuánto ha sido? ¿cuánto? 1200 1200 ¿qué es la realidad? ¿pero es el dueño de la paladería? ¿cómo se llama tu marido? María Pepe Pepe un hombre que le hace el pan y a los demás ¿y cómo se llama la panadería? un hombre que le hace el pan tiene que ser buena gente ¿cómo se llama la panadería? ¿cómo se llama? para que vaya todo el mundo en día a entrar ¿qué me están diciendo algo? ¿qué me está diciendo? ¡más fuerte! ¡más panadería! ¡todo el mundo! ¡cómo se llama la panadería! María ¿cómo se llama la panadería? María se llama hermano Calvo ¿cómo? hermano Calvo hermano Calvo de Sevilla ahí está 1200 euros muchísimas gracias la panadería solidaria ahí el pan está por Dios vamos el pan está ahí fantástico Chari dime Enrique 1200 euros yo vamos me ha entrado una cosa por el cuerpo que yo pensé que me mareabas te lo juro muchas terapias para Irene ¿verdad María? que es lo que queremos mucha pero mucha claro que sí mucha María muchas gracias un abrazo para tu marido y desde luego que que está temblando sin duda me dice Salva la masa es buenísima la masa del pan es extraordinaria un beso María gracias gracias Pepe muchas gracias panadería en Sevilla ¿cómo se llamaba? hermano Calvo hermano Calvo la masa mejor de Andalucía por lo menos la más solidaria Chari y Manuel han sido muchas las llamadas que hemos recibido para ayudar a Irene queremos que Irene Chari te diga mamá y que te pueda dar un beso que te pueda dar un beso y que vuestra hija vaya progresando que las terapias sean ese bálsamo que necesitáis para sentir a vuestra hija Irene de 7 años más cerca todavía aunque ella se comunique con los ojos con vosotros que se comunique también con las palabras os pasaremos un listado con todas las llamadas solidarias con todas las personas que han querido ayudarte a ti a tu familia y a tu hija Irene muchísimas gracias por todo muchas gracias Enrique un beso muy fuerte y a todas las personas que han colaborado un beso muy fuerte para vosotros y para Irene un beso gracias gracias un abrazo este lunes a las 9 y media Troya en Canal Sur grandes películas para una semana santa de cine que pedazo de película Troya sabéis lo del caballo de Troya ¿no? eso voló vamos hombre el caballo ese gigante que se metieron dentro los del caballo de Troya no os perdáis la película esta noche porque vais a ver el caballo más grande que habéis visto el caballo relleno ese si que era grande hombre el caballo es enorme se metieron todo lo es relleno de soldados no, relleno de pollo vaya reventa la película relleno de caballo relleno de pollo dice Loli relleno de caballo te han dado el bocadillo o no te han dado el bocadillo no te han dado el bocadillo no te han dado el bocadillo ah los pollos los pollos enrique me deja hacerte una preguntita por supuesto mira yo me quedé con las ganas en un especial que hicimos el 24 de diciembre el día de Nochebuena todos los colaboradores los expertos que vienen aquí desinteresadamente pues dijeron uno a uno qué es lo más grande que se llevan de este programa qué es lo que más le llama la atención de este programa qué es lo que sacan en su vida personal en su profesión y me acordé de ti y dije Enrique Enrique después estuvo aquí los primeros días de enero estuvo presentando un par de días y a mí que sí que me gustaría saber Enrique cuando pasó el tiempo qué fue lo que más se te quedó de haber estado presentando dos días este programa buena pregunta muchas gracias te está haciendo la pelota no, no, no aquí no hemos pringado todo ahora lo peor del programa y lo mejor Nico es que engancha y tú dices claro engancha a la audiencia porque la gente los que somos humanos y sentimos el corazón que somos todos lo que pasa es que a veces las circunstancias nos hacen pensar que el corazón está en otro lado nos sentimos felices cuando ayudamos a los demás y cuando tú te notas partícipe de esa ayuda porque al fin y al cabo lo que yo hago aquí es poner en contacto y ya está los que ayudan son los andaluces pero esa pequeña ayuda que tú sientes aquí en plató te engancha te hace querer seguir ayudando querer participar de alguna manera tiene arreglo engancha a los espectadores y a los que estamos aquí y a los que estamos aquí por eso yo envidio cariñosamente a Toñi porque tiene el mejor oficio del mundo presentar tiene arreglo y el mejor programa junto con toros para todos Josefina Enrique que yo no me acuerdo lo que dijo Josefina que es lo que más te enganchó en este programa pues yo precisamente comenté la labor de instrumento que hacía Toñi y en general todos los que trabajamos trabajáis aquí en este programa porque es cierto que es imprescindible unir los dos lados el que pide la ayuda y el que está deseando de darla entonces esa labor que realiza este programa y en la que tengo la suerte de participar fue lo que yo lo que yo comenté Enrique y yo que hablábamos de solidaridad hace muchísimos años ¿te acuerdas? con Josefina veníamos y nos reuníamos tomando un sándwich queríamos ayudar él lleva mucho tiempo queriendo hacer programas de televisión en los que se ayude al ciudadano en los que se ayude al andaluz cuando yo planteé este programa en concreto en el que yo decía las personas se van a ayudar entre ellas alguien me dijo pero tú estás flipando que haya gente que necesita ayuda seguro siempre aparte de la crisis siempre incluso en Estados Unidos que solo hay un 7 y pico por ciento de paro hay gente necesitada vamos las películas ¿cómo crees tú que además de que hay gente que necesita ayuda va a haber gente dispuesta a ayudar? como lo creo lo sé porque sé desde chico que el que ayuda es más feliz que el que recibe la ayuda eso es una realidad eso lo sé yo y lo sabes tú que hemos hablado muchas veces y lo sabes tú y esto no falló porque la persona que pide ayuda hay 100 que quieren ayudarle es impresionante el que no lo sabía se ha quedado pasmado y esto ha sido un fenómeno social pero sobre todo pero sobre todo si me permiten Nico ha sido un fenómeno social porque sirve para abrir la ventana porque hay mucha gente que ayuda llama para ayudar a quien no conoce pero hay muchísima gente que gracias a este programa se da cuenta que su vecino incluso sus propios familiares necesitan ayuda y no lo sabían entonces es una manera de abrir la puerta de abrir la ventana y de que por ahí empieza a entrar la ayuda y que el ayudado se empieza a sentir mejor lo que decíamos Josefina cuando empiezas a ayudar te enganchas quieres seguir ayudando porque descubres una nueva fórmula de felicidad es una nueva fórmula de felicidad justo eso es que yo siempre digo una cosa y se lo digo a todo el mundo que viene al despacho buscando solución para las cosas digo si supierais la cantidad de antidepresivos que os ahorraríais y la cantidad de depresiones que se curarían ayudando a alguien mira que en tu pueblo tiene que haber gente que haga falta en la protectora de animales en asuntos sociales búscate algo lo que sea ayuda y de repente tus problemas yo voy a ir muy rápido muy rápido no gastéis mucho tiempo que tenemos que seguir ayudando si si pero habéis salido del tema ha empezado aquí el jefe yo no yo claro poné la muleta ya venga yo si que quería decir algo muy rápido muy rápido muy rápido y es no os podéis ni imaginar porque vosotros nos veis aquí y la gente desde sus casas nos ven a nosotros y recibimos después ese cariño ayer le regalé a mi madre y la señora toma para tu madre que el otro día es decir pero este es otro tema pero termina la frase que yo no me estoy enterando de nada no os podéis ni imaginar para la gente que está en la casa la cantidad de buen rollo que hay desde que uno entra por la puerta de Canal Sur hasta que se sienta aquí que nos ve las cámaras desde Salva Davidia Daniel maquillaje producción Ana Romero fantástico y se merecen un aplauso un aplauso un aplauso un equipo que tiene arreglo bueno vamos a ayudar vamos a ayudar la próxima familia ha sido víctima de la crisis que que padecemos todos la verdad es que son muchas las familias que han llevado una vida normal trabajaba uno trabajaba otro Antonio y Manuela trabajaban los dos él en la construcción y ella era reponedora y cajera en un supermercado bueno iban tirando tenían su sueldo sacaban a sus dos hijas adelante Ainhoa y Cintia de 6 y 11 años llevaban una vida normal pero hace dos años se quedaron en paro y empezaron los problemas a veces los padres lo decimos mucho lo decimos mucho y nuestros padres lo decían más nosotros empezamos a decirlo ahora uno no necesita nada uno con un bocadillo y tira para adelante el problema son los hijos cuando están los niños de por medio cambia la cosa Manuela y Antonio están a punto de perder su vivienda pero lo que le preocupa no es su situación sino la de sus hijos que sus niñas puedan comer cada día después hay más circunstancias sociales ¿verdad? porque los amiguitos y el entorno pues se da cuenta que algo raro está pasando y que siempre lleva las mismas galletas que le da caritas y que a lo mejor solo comen en el colegio esto está esto es real está ocurriendo aquí en Tiena Arreglo estamos dispuestos a echar una mano a Antonio y a Manuela y ellos están con nuestra compañera Amanda Parra Amanda buenos días ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos días Enrique bienvenido bienvenido que alegría verte muchas ganas de hablar contigo y yo también que alegría verte oye que esto también alegra al alma una mujer tan guapa muchas gracias bueno cuando está Toñi pero yo el careto mío aquí vaya están haciendo un esfuerzo los espectadores tú también eres muy apañado Enrique tú también eres muy apañado no te quites mérito Amanda cuéntanos Amanda cuéntanos bueno pues te cuento a mí la historia de hoy es una historia que todos podíamos ser protagonistas a lo mejor mañana entonces nada más que por ese motivo deberíamos de todos echar una mano para si el día de mañana nos ocurriese a nosotros que hoy se llaman Manuela y Antonio pero mañana pueden tener tu nombre entonces no podemos permitir que pase ni un día más que esta nevera no esté llena que estas niñas no tengan una alimentación equilibrada y sobre todo también por Antonio porque él es diabético y debe tener una alimentación también buena porque hoy son ellos y mañana podemos ser nosotros así que te los voy a presentar están muy nerviosillos muy emocionados porque ellos siempre han sido muy humildes Enrique pero jamás se imaginaban que podían verse en esta situación buenos días Antonio buenos días Manuela buenos días hola Manuela hola Enrique buenos días buenos días Antonio buenos días buenos días tú fuiste quien nos llamó ¿no Antonio? sí ¿por qué nos llamaste? es que la situación que tengo ya es insostenible hay que ser valiente también ¿verdad? para llamar hago lo que puedo es muy duro tranquilo Antonio ¿qué fuerza? ¿cuál fue la fuerza que surgió en tu interior para pedir ayuda? ¿de dónde surgió esa fuerza? mi niña esto por mis niñas esto por mis niñas que ellas puedan tener lo que se merecen tú estabas trabajando ¿no Antonio? estaba ¿desde cuándo estás en paro? llevo ya cinco años ¿cinco años? sí ¿y las ayudas y todo esto? el agoté todo todo agotado sí pero tú sigues buscando trabajo ¿no? todos los días me voy y busco algo pero nada he hecho currículum y nada es desesperante el ir buscar y no encontrar impotencia ¿en qué trabajabas Antonio? cuéntanos en la construcción la construcción eres una víctima más definitiva una de tantas ¿eh? una de tantas ¿y tú te consideras una víctima? ¿no te lo esperabas? no la verdad que no tenía mi trabajo ganaba mi dinero todos los meses pero llegó llegó una una fecha que que dijo aquí se acabó pero a las niñas hay que alimentarlas tienen que ir al colegio por supuesto solo primero claro ¿qué es lo más duro para ti del día a día? tener que ir muchas veces a casa de mi sobra a comer porque no tenemos ir a casa de mi madre y pedirle dinero para lo que me haga falta no poder hacerlo yo de mí mismo una impotencia es muy grande y las niñas ¿qué le dices tú a ellas? a las niñas es todo dime perdona ¿qué le dices? ¿qué le dices a las niñas? ¿qué le explicas? intento que no que no se enteren de museo pero la grande se entera ya de algo la grande tiene 11 años ella entiende perdona tiene 11 años la mayor ¿verdad? y ella ya se va dando cuenta claro la chica tiene 6 todavía no pero vamos que la grande sí Manuela ¿y tú? ¿tú estás ahí las madres? las madres siempre buscan la solución por algún lado ven el resquicio para intentar sacar aquello adelante ¿tú cómo lo haces? sí ¿cómo lo haces Manuela? pues yo pues también intento darle a mi niña alegría que vean que aunque hay hay falta pero que su madre las quiere mucho y su padre y que hay que echar cada día adelante intentar que ellas sean felices que es lo único que yo quiero que ellas sean felices intento poder darle lo mejor pero la cosa está que no me lo permite las madres las madres intentáis muchas veces hacer milagros ¿eh? sí la verdad que sí pero ya llega un momento Manuela que que no es posible que es que la situación no lo permite que se ponen las cosas y cada día va a peor y cada día hay menos solución a los problemas y y ellas son muy chiquititas y ellas no han pedido venir al mundo a sufrir de esta manera y a mí me parte el alma ver que mis niñas necesitan de su comida y que yo no se lo puedo dar que solo le doy solo tengo para darle espagueti lo que me dan en carita lo que mi madre me puede ayudar y es muy duro levantarte y y sabes que no tienes dinero para darle un bocadillo para el colegio ni un zumito y tener que ir a pedirlo y dejarlo a deber y no poder hacer frente a esa deuda tampoco y y a mí la casa es lo de menos porque si me la quitan por ya y levantaré por otro lado pero la comida de mi niña es muy importante y ellas no la pueden perder y que tu niña te diga mamá quiero un yogur de fresa y tú digas pues hija no hay hoy no hay mañana a ver y es muy duro es muy duro pasar por esto yo nunca he sido detener pero tampoco me he visto nunca de esta situación y todo te supera el que no tenga para comprarle unos zapatos o no tenga para comprarle un vestido que le hace falta y sobre todo eso que vienen del cole y me dicen mami que he de comer pues hoy hay espagueti mamá otra vez un filetito de pollo cuando me voy a poder comer y yo no sé cuándo porque es que la situación no lo permite no lo permite llega un momento Manuela que que pese a la fortaleza que tenéis las madres ya no puedes más ya no 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 porque no le ve salida porque por mucho que busquemos trabajo no nos sale nada las ayudas se están agotando y es una desesperación tan grande pensar que y el día mañana que no tengo futuro para darle a mis niñas me levanto y digo madre mía hoy ha pasado un día que más o menos me dio bien pero y mañana cuando yo me levante y no tenga nada para poder criar a mis niñas y vengan y me digan pues te tienes que ir aquí donde levanto yo donde he hecho yo si me echan de mi casa con dos niñas que hago si es que no me dan oportunidad de poder rehacer mi vida en ningún sitio la vida no me está poniendo muchos obstáculos y por mucho que yo quiera yo digo bueno venga yo soy fuerte por mis niñas que me vean bien que me vean de de que yo me río de que soy feliz con ella de que ver su sonrisa me hace la mujer más feliz del mundo pero también hay una realidad que que va a pasar dentro de unos meses cuando a mi me digan tienes que dejar tu casa donde donde la llevo donde le doy su casa donde le doy su vida porque Manuela no has podido pagar la hipoteca no claro como para ti el problema fundamental son tus hijas casi que no dicen lo de la hipoteca pero es que si te quedas sin casa si no tienes alimento tú le temes le temes al día siguiente ¿no? si te da miedo al día siguiente le temo si le temo al futuro a lo que va a ser de nosotros porque yo te digo yo nunca he tenido mucho pero yo creía que que yo levantaba mi familia y podíamos vivir medio en condiciones pero cada día me doy cuenta de que no que cada día tengo menos y menos esperanza de decir pues bueno voy a veo un puntito de luz y voy a salir por ahí nada todo es malo todo es que que no puedo pagar cada vez menos cada vez menos y Manuela y es una situación dime las niñas a esa edad sí Cintia con 11 y Noa con 6 perciben se dan cuenta de la situación y eso supongo que te genera mucho dolor sobre todo Cintia que tiene 11 años ¿qué le dice ella a su hermana pequeña? pues muchas veces a lo mejor ella dice mamá pues vamos a ir a comprar y os quiero mi amiga ha llevado al cole una estampita de la Monster High o no sé qué y ella le dice chiqui no no le diga a esa mamá ahora que mamá no te las puede comprar pero más adelante tú verás cómo sigo y ella me ayuda a mí a que la hermana no sepa la realidad tampoco de lo que hay en mi casa de que ella dice bueno ahora mismo no pero tú verás cómo mamá te las va a comprar más adelante Cintia te ayuda mucho muy bueno es buena ¿verdad? una buena niña es buena pero ella también sufre sí está madurando de una forma dura estamos aquí para ayudar para ayudar a Manuela y Antonio estamos conociendo la historia de esta familia que es una historia que nos puede afectar a cualquiera en cualquier momento puede pasar a todos pero insisto lo más duro lo más doloroso son los hijos uno sale para adelante pero el problema son los hijos los teléfonos 951-039-114 951-039-118 yo estoy convencido que todos juntos los andaluces vamos a ayudar a Cintia y a Hinoa por lo menos para que tengan comida ya pueden empezar a llamar nos vamos a publicidad volvemos volvemos enseguida porque esto tiene arreglo aquí seguimos tiene arreglo la una menos cuarto más o menos de la tarde por cierto por cierto antes de continuar tenemos un pedazo de Semana Santa en Andalucía fantástica no hombre y donde la vais a ver vosotros esta noche en la tele en Canal Sur en Canal Sur Semana Santa de toda Andalucía eso es lo que voy a ver yo no te quepa duda hombre hombre ¿cómo? mira es adicta a Canal Sur toma y yo y tú también desde las 12 de la noche más o menos 12 y media más o menos empezamos a recorrer todas las provincias de Andalucía para vivir intensamente nuestra Semana Santa que es fantástico hoy es Troya ¿no? bueno y Troya me estás liando chame no 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 que esta noche la tengo completa primero Troya y después Semana Santa Troya que es el caballo de Troya y después la Semana Santa aquí la habéis anotado ¿no? bueno aquí en Canal Sur esta noche pelotazo pedazo de noche y nosotros seguimos en Málaga tiene arreglo ayudando a una familia Antonio y Manuela que tienen dos hijas Ainhoa y Cintia de 6 y 11 años a ellos como a muchas familias se le ha venido la crisis encima y le ha generado una situación inesperada que para ellos no tiene explicación como para muchas familias pero lo que les duele es que sus hijas tienen problemas para salir adelante porque no hay dinero para comprar comida y eso para los padres es lo más duro estamos aquí para ayudarles para echarles una mano para que Ainhoa y Cintia vayan al colegio después de haber desayunado y para que cuando lleguen a casa no se encuentren siempre que hay espaguetis mamá ¿qué hay hoy? espaguetis todos los días eso 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 es una experiencia que realmente nos puede pasar a cualquiera a mí también supuesto Manuela dime decíamos que lo que más miedo te da es el día a día el día siguiente por tus hijas pero también tus hijas te dan fuerza para salir adelante sí sobre todo la mayor ¿verdad? sí la mayor sí ella me da siempre me está diciendo mamá te quiero tanto eres la mejor mami y eso a mí con eso esto es la alegría que yo necesito y lo que me da pena es que yo no pueda responderle como mis padres me respondieron a mí en su día llenarla de de todo de todo lo que ellas necesiten y ve que que no puedo que que me siento muy impotente no poder críe a mis niñas como yo quisiera que ellas tuvieran sus platitos de comida todos los días y se le han tocado un un tazón de cereales que yo diga pues venga échate un tazón de cereales pero no no puedo estamos viendo ahí la imagen y eso me parte el alma el frigorífico estás mostrándonos el frigorífico sí gracias por por ese valor por dejarnos entrar en tu casa por enseñarnos tu situación por mostrarnos esos momentos difíciles con tus dos hijas tu marido Antonio también tenía una válvula de escape un trabajillo que le permitía hacer algún ingreso porque Antonio tú eres árbitro de fútbol ¿no? sí el fútbol base y ahí conseguías pero a raíz de que ¿perdona? cuéntanos cuéntanos que a raíz de que me sacaron azúcar pues lo comenté la delegación de Málaga y me dijeron que no podía seguir porque no se atrevían a tenerme a mí con azúcar cuando cuando mi azúcar no es de las malas y el médico me dice que lo que tengo que hacer es deporte para quemar azúcar no se entiende entonces no se entiende eso es lo que yo no entendía cuando me dijeron que no pero claro los que manda son ellos yo no puedo ganar claro porque tú cobrabas un dinerillo arbitrabas algún partido te sacabas poquito ¿no? sí claro sí 30 orillos por partido ¿Antonio? sí hola Antonio soy Regina mira a lo que estás diciendo se me ocurre oye por si te puede ayudar a ti no se te pasa por la cabeza pedirle un certificado médico a ese doctor que te ha visto y que te ha recomendado el deporte y que ha dicho además que tú no tienes ningún peligro y impugnar con eso la decisión del comité arbitral que te ha negado el carnet porque oye las decisiones dime dime sí sí yo llevé el parte médico del médico mío lo llevé allí y se lo entregué a la delegación de Málaga pero con eso y todos me dijeron que no que no podía hombre es que las decisiones se toman pero oye la gente se equivoca y a lo mejor tú sabes lo que pasa que eso funcionan por cuadros de incompatibilidad entonces en cuanto ven diabetes pum ya no entran a ver los casos concretos y tu caso es bastante concreto porque tú tienes una cosa muy superficial y entonces oye lúchalo porque él se toma te tomas pastillas pero no te tienes que inyectar no tienes que inyectarte ni nada no 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 pastillas claro bueno pues eso le viene muy bien no solo por la ganancia sino a nivel psicológico te va a venir fenomenal lúchalo Antonio no lo dejes pero lo importante ahora Antonio Manuela lo importante es que hay dos niñas pequeñitas que hay que ayudarles y que los andaluces somos solidarios así que tenemos llamadas tenemos llamadas tenemos llamadas hay que ayudar a Inoy y a Circia tenemos llamadas hola buenos días buenos días hola ¿cómo te llamas? María pero María de verdad desde que nací desde que nací desde que nací esto va a dar un nuevo nombre María en mayúscula María María ¿de dónde llamas María? de Málaga capital bueno mira bien también yo le diría a los sevillanos los aplauden bien bien claro que sí no todo el mundo va a ser de Sevilla y de Granada eso digo yo somos todos andaluces todos son andaluces ole María ole ole María por la voz tú eres muy joven no no soy joven lo que pasa es que tengo juventud en el cuerpo no soy joven ahora podéis aplaudir esa es la clave de la juventud esa es la que no se desgasta no pero además es que María ha dicho a ver ha tenido otro arte María ha dicho tengo juventud en el cuerpo fíjate que no es la que en el cuerpo en todo en todo ahí en todo en todo María tienes más de 18 más de 18 y más de 50 y a qué te dedicas a ver María ¿tú qué haces? esta es sea administrativa ya no ya no era administrativa porque resulta que está enferma con una cosa una cosa grave vaya pero la ha superado estoy mejor estoy mejor bien llevo dos años casi curada bien bien y ahora te da todavía más alegría de vivir desde luego ¿sí o no? entonces se lo pedí a mi señor mi cautivo que si me ponía bien yo ayudaba a las personas de Andalucía a la que fuera y ha salido esta de Málaga mi compatriota de Málaga y la voy a ayudar compatriota de Tospaña María de Tospaña pero de Málaga también muy bien y de Andalucía muy bien María ¿y cómo vas a ayudar a tu compatriota? con 300 euros ¡Olé! ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Olé! ¡300! María ha empezado fuerte gracias María oye que no te pierdas muchas gracias María mira que te voy a decir yo que como soy de Maracapital quisiera llamárselo en persona ¿cómo puede ser? ¿quieres conocerla? por ahí con la puerta de mi casa la tiene abierta pero ¿dónde es? que no sé dónde es ya te vas a la dirección María te llamamos y que lo quieres saber todo claro yo estoy sabiendo todo 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 que mi Andalucía tiene la juventud en todo el cuerpo tiene la juventud en todo el cuerpo María el cautivo sale esta tarde el cautivo esta noche esta noche sale mi cautivo lo va a sacar ella como si diga así lo va a sacar ella lo va a sacar lo va a sacar hombre el cautivo María un beso muchas gracias un momento una dos y tres ¿qué tenemos? ¡Lamaya! 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 ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Desde dónde llamas? Llamo de San Juan del Puerto en Huelva ¡San Juan del Puerto Huelva! ¡Buenos días! ¡Ya va la cosa! ¡Ya va la cosa! ¿Cómo te llamas? ¡Uy! ¡Hace una ventolera! ¡Qué ventolera! Sí, hace... me llamo Rosario ¡Hola, Rosario! ¿Qué hay? ¿Están en los altos montes? Pues no he salido fuera un momentillo afuera de acá y para un poco miedo pero quizás sea peor Claro, hace mucha ventolera Espero que me escuche ahí bien Sí, el viento se lleva a las nubes eso es mejor para las cofradías ¿Sí o no? Sí Ojalá tengamos una buena semana tanto así puedan salir todas Claro que sí ¿Y tú estás casada? No, soy soltera ¿Soltera? ¿Tienes nenes? No Tengo cinco sobrinos Fantástico que los críe otro No Ella se divierte pero ¿Y por qué llama? ¿Tiene arreglo? Pues me llamo porque la verdad es que soy una persona sensible y estamos viendo tantas situaciones difíciles en en estas épocas que si podemos ayudar con lo poquito que podamos Claro Pues creo que ¿Tú trabajas, Rosario? Sí, trabajo Soy maestra ¿Eres maestra? ¿Con plaza y todo? Sí Sí, sí Hace un año la saqué y y sí ¿Te costaría tu trabajito? ¿Ha entrado por los pelos, no? En el último año de oposiciones En el último año tuve mucha suerte muchísima suerte, sí Claro que sí Y esa suerte que uno tiene también tiene que compartirla, ¿verdad? Eso es Yo pienso de esa forma vamos que tenemos que ayudarnos unos a otros porque hay momentos en los que que tenemos que echar manos de los demás para seguir para adelante Claro que sí, Rosario ¿Cómo vas a ayudar tú a Manuela, Antonio, a sus hijas? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues voy a ayudarnos con 200 euros ¡Toma! ¡Vamos allá! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Gracias, Rosario! ¡Pero seguimos teniendo! ¡Ya vamos! Oye, esta parte esta parte se pone antes de pie esto se pone antes de pie que vosotros, ¿eh? Sí, no, 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 no vamos, vamos ¡Buenos días! Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Es a mí? Sí, a ti, a ti, a ti ¿Cómo te llamas? Enrique te llamas, ¿no? Enrique, ¿tú o yo? Enrique Enrique soy yo, ¿y tú? El de los toreros, ¿no? El de los toreros El de los toreros Pero no tiene valor Vamos, Enrique no tiene valor por eso no es torero, ¿eh? ¿Y tú cómo te llamas? Porque yo sé cómo me llamo yo que ya me he enterado No, me lo has dicho tú, pero... ¿Tú cómo te llamas? No te lo han dicho tus compañeros No me lo han dicho Bueno, pues me voy a llamar Inés ¿Cómo? Me voy a llamar Inés O sea, que no te llamas Inés Por cambiar Por ejemplo Por cambiar ¿Y de dónde no te llamas Inés? Te llamo desde Suiza ¡Oh! ¡Suiza! ¡De Suiza! ¡De Suiza! ¡Mucho frío! Tenemos menos que el grado hoy Está nevando ¿Está nevando? Está nevando Lo que pasa es que no queda en la... En la calle no queda Porque, claro, estamos en la primavera Ya no queda, ¿no? Hace mucho frío, ¿no? ¡Bruf! ¡Bruf! Pues tú sabes lo peor Tú sabes lo peor, Inés Que no tenéis Semana Santa Eso es lo peor Pero tienen Canal Sur Menos más que tenemos Canal Sur Y se puede ver algo ¡Hola, Inés! ¡La puede ver por Canal Sur! ¡Sí! ¡Hombre, Canal Sur! Por el satélite Pero está bien Pero, a ver, Inés Tú no has nacido en Suiza Porque el acento no es muy... No, yo he nacido en un pueblo cerca de Ponferrada ¡Ah, Ponferrada! Precisamente en el puente de Domingo Flores, ¿no? ¡Anda! ¿Y ves Canal Sur? ¿No te pierdas Canal Sur? No, no me pierdo Canal Sur Porque hacéis unos programas muy bonitos, ¿eh? Muy buenos ¡Claras! Sobre todo esto nos hace llorar muchísimo Pero... pero bueno ¿Estás acompañada? Podemos ver, sí, estoy acompañada de mi marido ¡Ah! ¿Tenéis hijos? Tenemos dos Dos mayores La... Un hijo y una hija Y dos nietos ¡Anda! Mira que bien ¿Vas bien servido? ¿En Suiza? Sí, sí, en Suiza, sí Bueno, a ver, Inés ¿Tú cómo vas a ayudar? Pues yo quería ayudar No mucho, pero bueno Con 200 euros ¡Hola! Gracias, Inés Vamos a tomar Gracias Es muchísimo Inés, muchas gracias Vamos a tomar Muchas gracias Tenemos que ayudar Y cuando... Cuando quieras puedes venir aquí a Málaga Y te enseñar más a la fanta Sobre todo esta gente Estos jóvenes Que no tienen... Es muy triste Es muy triste Pero por eso estamos aquí Para ayudarle Estamos aquí para ayudar ¿Cómo has dicho tú? Un beso muy fuerte Igualmente Muchas gracias Un beso ¿Qué tenemos? ¡Llamada! ¡Vamos! ¡Tenemos llamada! ¡Vamos allá! ¡Venga, que vamos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? Lourdes ¡Hola, Lourdes! ¿Dónde estás? ¿Tú no estás en Suiza? No, yo estoy en mi casa En Isla Cristina ¡Isla Cristina! A ver, repite, repite Más fuerte ¿Dónde estás? En Isla Cristina, Huelva ¡Toma! ¡Anda! ¡Y no estás! ¡Isla Cristina, Huelva! ¡Qué contestado! Bueno, y... A ver, ¿tú qué estás haciendo en este momento? En casa ¿En casa? ¿Viendo la tele? Sí ¿Y por qué llamas? Viendo Porque... Me gusta siempre el programa Siempre lo veo Y... Siempre llamo Y hoy me ha conmoviado el caso Y he llamado Y me he tenido la suerte De que me cogiera yo el teléfono Ahí no hay, Cintia Un caso Que conmueve Porque nos puede pasar a cualquiera ¿Verdad? Sí ¿Tú tienes hijos? No ¿No tienes? Aún no Aún no O sea, que quieres tenerlos Sí Los niños te conmueven especialmente, ¿no? Sí A mí me gustan mucho los niños Pues vamos a ayudarles entre todos ¿Tú cómo vas a ayudar? A Inoa y a Cintia ¿Cómo la vas a ayudar? Con mil euros Toma, mil euros Toma Mil euros Sí, señor Mil euros Sí, señor Mil euros Lourdes Mucho gracias, Lourdes Sí, señor Antonio Manuela Gracias De nada Tranquila, Manuela Tranquila Hay que ayudar a esas niñas Hay que ayudar a esas niñas Que el día a día no sea No sea una incógnita permanente de cómo sacar adelante a Cintia y a Inoa Aquí tienes tu casa para cuando quieras venir Muchas gracias, de verdad Muchas gracias Vale, gracias Ánimo Muchas gracias, de verdad Lourdes Sí Muchas gracias De nada Que tengas mucha suerte y que pronto tengas... tengas nenes Sí, cuando se pueda Gracias, un beso ¡Bueno! Cogemos micro y nos vamos... ¿Dónde nos vamos? A ver, que levante la mano Vamos allá, venga ¿Llego? Sí, llego, vamos Venga, a ver, dice... A mí me han dicho, vete a la grada Y aquí estoy en la grada Vamos a ver, el micro suena así, ¿verdad? Espérate, que subo por las escaleras Mira, que quiero ayudarle al paisano Eh... Es poquita cosa, pero quiero ayudarle a largo Le voy a dar 50 euros Todos los meses Durante seis meses ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Qué gracias! Sí, señor, ¿cómo le llaman? Antonio 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 Fernández Antonio Fernández Lucía Lucía Antonio y Lucía Sí, señor Bueno, y además, Antonio Tenemos una magnífica noticia que tú nos acabas de dar Sí Pero, igual que tú, Antonio Hay más andaluces ¿Qué? ¿Qué quieren ayudar? Pues, estamos de acuerdo ¿Y entonces qué es lo que tenemos? ¡Llamadas! ¡Llamadas! Gracias, Antonio Tenemos llamadas Voy a soltar el micro, jefe Voy a soltar el micro Tenemos llamadas ¡Buenos días! Como se caiga, a ver a la que vamos a formar ¡Buenos días! Hola, buenos días Hola, buenos días Hola ¿Es a ti? ¿A mí? Claro ¿Cómo te llamas? Me llamo Remedios ¿Cómo? Remedios Remedios Sí ¿Y dónde estás, Remedios? Estoy ahora mismo de Sevilla Bueno, estoy en Tomares En un pueblo de Sevilla ¿En Tomares? ¡Buenos días! Pero no soy de aquí, ¿eh? No soy de aquí En Tomares, en Sevilla Fenómeno Pero, bueno, aunque soy andaluza Pero soy de la provincia de Huelva ¿Eres andaluza de Huelva? ¿Y vive en Tomares? Bueno, no, vivo en Barcelona Ah, ¿vive en Barcelona? No, vivo en Tomares Ah, ¿tú estás en Barcelona ahora? No, yo ahora estoy en Tomares Vive en Barcelona ¿Estáis poniendo nerviosos? Vosotros no os riáis Esta parte se está portando muy bien Pero vosotros Estáis poniendo nerviosos Tú estás en Tomares Y nos ves desde Barcelona Pues la verdad es que no Ahí, de Arona La verdad es que no Pero bueno, que ahora lo voy a intentar Voy a ponerme la parabólica esta Y para poderos ver Claro, porque... Muy bien, Remy ¡Muy bien! Bien pensado Esa que yo no sabía que tú Pones la parabólica ¿No? Remy, tú te pones lo que haga falta Pero nos ves, ¿vale? Nos ves, cuando dejes de pasar los días en Tomares Remy, que es de Huelva y vuelva a su casa En Barcelona Ahora sí, menos mal Nos han derado Pues tú nos ves desde allí A ver Después nos veremos Ya nos veremos desde allí Es que no sabía que existía este programa Claro, ya lo sabes, Remy Claro que sí Claro que sí Por eso nos vas a ayudar ¿Y cómo nos vas a ayudar? A todos Pues a ver, yo quería dar una donación de 300 euros ¡Oye! ¡Oye! ¡300 euros! ¡Manuela, Antonio! ¡300 euros! ¡300 euros para Manuela y para Antonio y para Hinoa y para Cintia! Que tienen que... Es poquita cosa, pero bueno No, no es poquita cosa Ayudadme un poquito Ayudadme un poquito Ayudadme un poquito Gracias Muchas gracias, de verdad Que tengan muchísima paciencia Mucha voluntad Porque de todo se va saliendo en la vida Lo peor es la enfermedad Mientras tengáis salud Verás como todo va a salir adelante igual Y va a salir bien Gracias, Remedio Muchas gracias Muchas gracias a vosotros por este programa tan maravilloso Gracias a ti ¡Pon la parabólica! ¡Pon la parabólica! ¡Pon la parabólica! ¡Pon la parabólica! Antonio Para ti lo mejor de todo ¿Qué sería? Mis niñas Mis niñas Sacarlas pa'lante Poder darle de comer Y para eso... Todo día una cosa diferente Para eso... Un trabajo, ¿no? Hombre, sería lo suyo Claro Que puede uno sacar a su familia adelante Bueno, a ver Antonio Cuéntanos Porque seguro que Hay muchísimos andaluces Viendo ahora mismo Tiene arreglos Y a lo mejor alguno Te puede echar una mano ¿Tú qué sabes hacer? ¿En qué trabajas? Cuéntanos Yo en la construcción Me gusta la fontanería Me gusta la electricidad Me gusta la mecánica Yo todo Todo lo que pueda Me repone dos Árbitros De todos Todos Todo lo que pueda Lo hago Claro Menos toreros No, eso no Eso ya es más complicado Lo demás casi de todo Eso no Y si aquí si eres yo Se me va a hacer tantas cosas Casi de todo Es más giver Bueno pues ahí está Antonio Que es capaz de hacer todo eso Y mucho más Y además Lo más importante Es que tenemos Andaluces Que quieren ayudar A otros andaluces Andaluces solidarios Y por eso tenemos Llamadas Tenemos llamadas Tenemos llamadas Es lo mejor Es lo mejor Que tenemos llamadas Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? Manuela Hola Manuela Ando Mi tocalla Mi tocalla Dice mi tocalla Ya tenía ganas Ya tenía ganas Yo de entrar En antena Porque ya estoy Ayudando a dos A dos familias Y nunca he entrado Y ya me gustaba Ya de entrar Y saludar A las personas Que ayudo A darle ánimos Que todo se sale adelante Y Claro que sí Manuela Y ayudar a esos niños Claro Porque te sientes feliz Ayudando Manuela Sí, sí, sí ¿De dónde llamas? ¿Dónde estás? Estoy en Ibiza ¿En Ibiza? En Ibiza ¿Qué edad tiene? En Ibiza Oye Que Ibiza no es Andalucía Sí Pero también aplaudimos ¿No? ¿Por qué no quieres? Ibiza es solidaria Pero somos o no somos Compatriotas de Manuela Sí Manuela, ¿cómo puedes ayudar? Puedo ayudar con 200 euros ¡Oye! Muchas gracias Muchas gracias 200 euros más De verdad, muchas gracias Gracias, Manuela Muchas gracias Un beso, Manuela Gracias Gracias ¿Qué tenemos? Muchas gracias ¡Ya vamos! Tenemos llamadas Hola, buenos días Hola Hola Buenos días Creo que es la unidad Buenos días ¿Cómo te llamas? Cristina Hola Cristina ¿Tú eres muy joven? Eh, sí Bien, he acertado una He acertado una He acertado una ¿De dónde nos llamas? Pues de Granada ¡Ole! De Granada ¡Bien! ¡Qué apento de Granada! Cuéntale Antonio ¿Cómo puedes ayudarle? A ver, ¿cómo puedes ayudarle? Pues yo tengo una empresa de distribución y quiero ofrecerle un puesto de trabajo ¡Muchas gracias! ¡Tienes trabajo! ¡Tienes trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Qué empresa es! ¡Uy qué emoción! ¡Qué bien! ¡Qué bien que ha subido! ¡Qué empresa es! Bueno, Cristina, Cristina Dime A ver, con la emoción, yo tengo mala memoria A ver ¿Qué trabajo? ¿Qué tiene que hacer? De distribuidor De distribuidor ¿Necesita coches? No, no necesariamente Eso yo se lo doy Ah, tú se lo das también, bueno ¡Qué hombre! ¡Cuál maravilla! ¡Cuál es la empresa! ¿Cómo se llama la empresa? Pues la verdad es que prefiero permanecer un poco en el anonimato Bueno Y ya hablar con él y ya explicarle la empresa que somos y lo que hacemos Vale, la empresa está en Andalucía Sí ¿En Málaga, en Granada? Ahora mismo está en Granada, pero que vamos a expandirnos a Málaga ¡Olé! O sea que Antonio va a ser el mercado que distribuí en Málaga Antonio va a abrir el mercado en Málaga, ¿sí o no, Cristina? Sí, sí, sí Bueno, Antonio Cinco años Muchas gracias Cristina, muchas gracias, de verdad, de corazón De verdad, que Dios te lo pague Muchas gracias, que Dios te lo pague, de verdad De nada Muchas gracias Cristina, muchísimas gracias Y me gustaría conocerte, de verdad Ya vi Vale, pues cuando queráis, me llamáis Yo voy para allá para Málaga ¡Hola, ahí! Vale, vale ¡Qué pelotazo! Gracias, Cristina Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias, Cristina Antonio, una sonrisita ¡Qué maravilla! Sí, Paloma quería Paloma quería Paloma dice yo, habla ahora Estoy deseando decirle una cosa Habla ahora, Pablo Sí, a los dos, pero especialmente a Antonio Decirle que sonrías, que llenes la cara de energía Que sirva de inyección de vitalidad lo que te está pasando Para que marques un antes y un después Y que para adelante Pero que lo que decíamos al principio Que las cosas hay que expresarlas muchas veces con el cuerpo, ¿no? Y que esas lágrimas que ahora son de emoción y de gratitud, ¿no? Pues que os llenen de fuerza y de energía aquí para adelante Claro que sí, claro que sí Bueno, Manuel, Antonio Eh... Dime Ojalá que este sea el empujón que os da No tiene arreglo Que os da Andalucía, los andaluces y fuera de Andalucía Que os dan las personas Las personas solidarias Que son felices haciendo el bien a los demás Que yo creo que es la felicidad más auténtica y más sentida Os pasaremos un listado con todas las personas Que han querido ayudaros Pero lo más importante de todo, Antonio Es que después de cinco años Tenemos trabajo Tenemos trabajo Muchas gracias Muchas gracias, doctora Un beso muy fuerte Un beso a Inoa Un beso A Cintia Sí Y de parte de ella Un beso muy grande Y quisiera agradecer a Kenarzu A todos los que me han llamado Y a los cámaras A todos Que son muy simpáticos Bueno, los cámaras Son muy simpáticos porque no los ve Son muy simpáticos La calle aquí sí es muy simpática A todos A todos A todos Muchas gracias Gracias Un beso muy fuerte Manuel Antonio Tiene trabajo Con Cintia y Inoa Un beso de Dios Qué alegría Bueno, a ver, Salva ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos a Bujija Porque me están diciendo Ana, no para No me dé a... No, no me dé a... Ana ¿Quién es Ana? Ana, no me dé a... Es mi hermana ¿Y por qué te señalan la oreja? Y encima me la han colocado aquí Ni más ni menos No me puedo Libra de mi hermana Y me han colocado Es esto, no se hace Tú me estás martirizando Cada uno tiene una cruz en la vida Oye, me ha salido la palabra Te prometo que me ha salido la palabra Martirio sin... Porque vamos a hablar de martirio 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 es una abuela Que tiene un arte Que no sepa cuánto Tiene 77 años Y estuvo el 17 de octubre Que fue mi cumpleaños Estuvo en este programa ¿A dónde está? Porque Martirio tenía un problema De audición No oía bien Y entonces Llamó a ti en arreglo Fundamentalmente Porque no se enteraba Iba a la iglesia Y no se enteraba De la misa a la mitad Que bueno Pero a la verdad A la verdad A la verdad Vamos a recordar A ver Cómo nos proponía Martirio O nos pedía Esa ayuda Martirio nos llamó Nos ha llamado Mira, tiene tolarte Tiene tolarte Tiene 77 años Y no oye Y no tiene para Un audífono Y el día que hablamos con ella A grito pelado A grito pelado Nos decía ella Yo sé Espérate Lo voy a buscar Porque es que no quiero equivocarme Mira, yo no tengo dinero Y yo sé que ese aparato cuesta 30 billetes de 50 euros Eso que puede parecer gracioso No lo es Cuando en tu vida Tu vida es un silencio absoluto Y una mujer de 77 años Que está cobardada Porque no oye bien Se siente totalmente aislada ¿Qué te pasa? Cuéntale a los andaluces Lo que te pasa Pues que no Yo casi no había misa No me entero La tele la tengo que poner A tu confort Que me dijo una vecina Va a echar la casa abajo Digo, ¿qué quieres? Martirio, ¿cuándo empezaste A dejar de oír? ¿Hace muchos años O hace poco? Hace más de dos años ya Pero luego Como me cayeron agua En la casa Tenía que tener barreño El barco estaba abierto Tapado con un cobertador Pues ya dije Voy a dejar eso Y me voy a A bañar la gotera ¿Qué le pasó a tu marido? Una indirición Que estaba mala Se la puso una vecina Y se la cangrenó la sangre Tuve que quitar A las niñas de la escuela Para irnos a trabajar A un almacén En Adra He pasado lo mío Pero la saqué adelante Trabajo en un centro auditivo Y me ha llamado Un familiar Que estaba viendo el programa Entonces Me ha comentado esto Que hay una señora Que es aquí de Granada Que necesitaba Pues unos audífonos Para reparar El problema de la audición Y Y llamaba Para ver si podíamos ayudarle ¿Y cómo podéis ayudarle? Álvaro Pues donándole un audífono Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya O sea que ya Martirio Oye Oye todo Oye lo bueno Y oye lo malo también Lo oye todo Y vamos a ver Cómo ha influido Ese audífono En la vida de Martirio Que ahora lo oye todo Vamos a verlo A ver qué pasa El humor y la sonrisa De Martirio Nos enamoró En Ujija Donde ella vive Llamó al programa Desesperada Porque deseaba Poder oír En especial Para escuchar Al cura de su pueblo Cuando iba a la iglesia En el centro auditivo Andaluces De Granada Quisieron ayudarla Y hoy la reciben Muy gustosos Vamos a hacerle a Martirio Las pruebas Para saber Si los audífonos Son lo suficientemente Potentes Como para que pueda Escuchar en el interior De sus oídos Por eso Antes de que Martirio Reciba sus audífonos En el centro Le tienen que realizar Las pruebas oportunas Para que los aparatos Se ajusten perfectamente A sus oídos Cada audífono Está adaptado A la persona Que lo va a utilizar En el centro auditivo Andaluces Lo saben Y a pesar del coste económico No dudaron En ayudar a Martirio Gracias don Árvaro Que me ha dado Yo le digo aparatos Y escucho muy bien Y es una bellísima persona Lo he dicho Y gracias por Ana Que se aporta muy bien Que todos los empleados Que tienen trabajando Son muy buenos Estaba aquí en mi trabajo Y un familiar me llamó Y me dijo El problema que tenía Martirio Que estaba incomunicada Y bueno Intenté ayudar En la medida De mis posibilidades Dándole estos audífonos Para que ella pueda Volver a comunicarse Con sus vecinos Y sus amigos Y con el cura Y buena es la suerte De Martirio Que gracias a los espectadores De Tiene Arreglo Ya puede oír Vamos Qué arte Lo de Martirio O de arte Se ha arreglado Se ha arreglado Pero es que cuando iba a misa Y se confesaba No se enteraba De lo que le decía el cura Eso de arte A ver Jesús Toral Está con Martirio En Ujíjar En Granada Jesús Buenas tardes ya Buenas tardes Jesús O buenos días Buenas tardes Enrique Encantados de la vida además Porque después de tanta lluvia Hemos llegado a la Alpujarra Justo el día Que más sol hace Y es que Esta mujer además Es como un rayo de sol Está mojado los pelos ¿No? Mojaditos ¿No? Porque aquí Martirio Que me tiene bien cuidado Toda la mañana Me da un poquito de agua Para que me refresque Nada de todo Nada de todo Bueno La vais a ver La vais a ver Ella está con ganas de entrar Y de agradecer Mira aquí está Es un cielo Es un encanto Una mujer muy acogedora Como toda la Alpujarra ¿Verdad? Aquí la tenéis Hola Martirio Buenos días Hola Enrique Hola 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 ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, sí Sí lo escucho bien Ya no tengo que gritar ¿No Martirio? No, ya no Bueno Y estás contenta Desde que escuchas o no O escuchas cosas raras Le quiero dar las gracias Al programa Y a todos los que me han ayudado Que son muchos Sí Bien Hay muchos que me llamaron Para darme dinero Y llamé Y le dije Que yo ya teniendo los aparatos Ya no quería más nada Claro Es que antes había otro cura Este es otro Ah Qué hombre Eso lo cuenta ahora Qué faena Total Y don Álvaro ¿Se ha quedado sin escuchar a otro cura? Y don Álvaro es una bellísima persona ¿Don qué? Se ha portado muy bien Don Álvaro Yo voy a tener que pedir otro Pues es muy buena persona don Álvaro Don Álvaro es Es la persona del centro auditivo No Martirio Tú me corriges Ya que Tú me corriges Si me equivoco ¿Vale? Sí Y voy allí Y no me quieres cobrar nada Por la consulta ni nada Don Álvaro es un fenómeno Claro Es de los auténticos solidarios Y Vaya Yo lo Lo aprecio como si fuera de la familia Hombre claro Como Que te ha dado el oído Como si fuera tu padre Centro Hombre Como que no Espérate Martirio Tú escuchas Tú escuchas No había dinero Para comprarlo Y gracias al programa Pues mira estoy muy contenta La única vez que yo he llamado Al programa A uno Entre tú y mi hermana Mi hermana por aquí Y Martirio por allí Y las dos escuchas muy bien Y yo que escucho regular No espérate Ana Espérate Ana Yo le digo que te escucho bien Ya lo sé Pero yo no soy el cura Que decir Lo único que no me Lo único que no me puedo ver La tele Que me hubiera gustado Haberme visto Pero como no hay cobertura Dentro Es el que ha salido afuera Pero bueno Que te grabe alguien Martirio Después en internet El programa que me venda Un ¿Cómo se llama? Un desarrollando Un BDV Un BDV Un BDV Y me lo manda el programa Y yo le mando el dinero Un BDV Un BDV Un BDV Un vecino se la lleva No es que ya el programa Ya entre todos Y don Álvaro Está arreglado al oído Y ahora tú quieres Arreglar la tele La del programa Me manda un BDV Y yo se lo mando el dinero Yo no digo nada Lo que varga lo mando Estamos formando un río Por verme yo en la tele A ver Ya Es que esta banda Me tiene negro Lo que quiere es un BDV No un BMW Y es que yo le digo Un disco de esa reanda Un disco de esa reanda Es que me iban viendo Hay que darte por Dios Es que yo te entiendo Martirio Los que no te entienden Son los de esta parte Un BMW Tan empeñado No el BMW no El DVD Claro Te vamos a mandar un BMW Yo tengo en DVV El disco Un DVV Claro Eso necesito Ustedes el DVD Martirio No te preocupes Que te vamos a mandar el DVD Con el programa Mi sobrina La de Barcelona Me mandó el BDV El video Y me regaló la tele Que tengo Toma Esto es una sobrina Y lo demás no es nada Si señor Pues si es verdad La tengo en Barcelona En Sorzona Donde está mi hija Y ella me mandó el dinero Y las dos cosas El BDV El video Y el dinero Para la televisión Y me dijo Cómprate la grande Que sea hermosa Y yo pues aproveché Me mandó el dinero Tú vas a probar Y cogí la que Y cogí la que me gustó La mejor que había Hombre Es que fue con esa condición ella Es una sobrina Que amosemos del mismo tiempo A ver Martirio Y hemos criado como hermana Déjame hablar ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Qué me han dicho? Y te veo los domingos con los toros también ¡Ole! Ahora sí A las dos menos cuartos Me siento un ratito Ahora Mira Yo me he alegrao siempre que te hayan puesto el audífono Pero ahora mucho más No me escuchaba bien Y como no me escuchaba Martirio A las dos menos cuartos También veo los toros No me he metido en un medio ni por nada A la una y cuartos Vamos pues Martirio Que me han dicho Que Que con esto que tú ya oyes muy bien Aunque No ha podido ir al cura primero Porque ya se ha ido Ahora oye al cura Pero que los novios la cosa A mí no me casa ni el gobernador Es que hay cuatro hijas sin padre Y me han salido muy buenas Y yo ahora me voy a casar Ahora hago lo que me da la gana Vamos yo y mi vecina A todos lados Hasta el baile Vamos a bailar Y bailamos los pasodobles Y tú las dos Hola ahí Hola ahí Ahora me voy a meter yo Encerrarme Y la poca vida que me queda Termino Tú sola Ahí está Claro Yo sola Para mala compañía ninguna Vaya Cuando quiero me voy Que tengo una hija en Sorzona La otra la tengo en agua dulce Y cuando no con la niata Oye y tu amiga Yo atranco mi Tu amiga Yo atranco mi puerta Y el que quiera que entre Atranco Atranco Martirio y tu amiga Que con la que sale al baile Y eso Está contigo ahí Está También esta viuda Está aquí Ah pues Nos vamos juntos Nos vamos juntos A todos lados Y la viera Los chistes que ha hecho Enrique ¿Qué? Los chistes Y viera los chistes que ha hecho Ahí está Martirio Venga esta banda también Bueno Martirio Enrique No pero espérate Que cómo se llama Que cómo se llama tu amiga Enrique Muy bien aquí está A mi lado ¿Cómo se llama? Martirio Martirio ¿Cómo? Enrique ¿Qué? Enrique Dime Vamos a los toros Vamos a los toros Toros para todos A ver los toros Toros para todos Muy bien Me la voy a llevar Para promocionar el programa Claro Es mejor que el maestro Que tú cómo te llamas Yo Martirio también También Anda Al cuadrado Al cuadrado Dos por uno Martirio al cuadrado Soy Martirio Con gafas Y sin peineta Ole Tú escuchas bien ¿No? Tú escuchas bien Yo sí señor Sí Y ve también Que me han operado También veo ya mejor Ya ve fenómeno Aquí está la cataratas Y no veas Sí me han operado Y dice que soy mi opi Pero ya veo mejor Sí Pero que ya estoy muy contenta Claro Bueno como tú Ya tu amiga Martirio Escucha pues ya fenómeno Bueno pues Estamos las dos ya en paraje Estamos paraje Para irnos a Juan y medio También Vi que no Enrique Que yo no voy a Juan y medio Ni regalándome los millones Eso ha quedado claro Martirio lo importante Es que escuchas Que se han portado muy bien contigo Que ya te puede confesar Y con el cura Gracias a Centro Auditivo Andaluce Que ha sido fundamental Un aplauso Y le doy las gracias a todo el programa Todos los empleados son muy apañados Y muy buenas personas Estás para todos Todos los del equipo Y tenemos también que agradecer A Rami de Almería Rosario de Huelva Reme de Alcalá del Río Josefina de Sevilla Que todos ellos donaron cantidades Para que tú pudieras oír perfectamente Como nos ha demostrado Martirio Pero mi hija llamó Para que dieran que no hacía falta Bueno pero ahí estuvieron Ayudándote Si o no Es verdad Muchas gracias Martirio También le doy las gracias Gracias a la voz A ver si no te servía El disco Que arte Que bien nos lo hemos pasado con los Martirios Pues el Martirio genial Absolutamente genial Bueno Vamos a seguir ayudando Porque Bueno Esa chispa Y esa gracia De Martirio En fin Absolutamente genial Vamos a seguir ayudando Que es lo que Realmente Nos hace felices a todos Ayudar Es una felicidad muy especial Ahora nos vamos a ir a Nalgaba A Sevilla Dolores Y Adolfo Ellos tienen 49 años Tres hijos Adolfo de 20 años María Dolores de 18 E Irene de 6 Que es la más pequeñita Ellos También están Sufriendo la crisis Pero Por un motivo Si cabe Más doloroso Por enfermedad Él no puede trabajar Porque Le diagnosticaron Un cáncer De colon Hace solo 4 meses Dolores cuida A su marido Va a limpiar A la iglesia Pero Solo cobra 25 euros Y nos ha llamado Porque necesitan Comer El cáncer La enfermedad Ha roto la vida De esta pareja Dolores Y Adolfo Su necesidad Es tremendamente Extrema Fijaos Hasta que punto Que los asuntos sociales Tienen que pagarle El bonobús a Adolfo Para poder ir A la quimioterapia Su hija De 18 años No puede Ir al instituto Algunos días Porque no tiene dinero Para pagarse El autobús La situación De esta familia Es Realmente Dramática Y especialmente dura Vamos a conocer A este matrimonio Están Con Beatriz Romero Beatriz ¿Qué tal? Hola Enrique Buenos días Buenos días Beatriz Buenos días Bueno estás guapísima Tenía ganas de hablar contigo Bájate un poquito El micro Que te vea Baja el micro un poquito Ahí está Mira que bien Anda mira que guapa Gracias hombre Gracias Tú estás guapa yo también Beatriz Dicen que ha pasado algo Acaba de pasar algo ¿Qué ha pasado? Cuéntanos ¿Qué ha pasado? Pues mira Creo que sea lo que te refieres Es algo desagradable ¿Verdad? Lo que ha pasado ¿No? A lo que tú te refieres Sí Creo que ha habido un problema Pues que estábamos aquí Sí Tan tranquilos Sentados Y fíjate por donde Que estábamos hablando Dolores y yo Chucuchuchuchuchuchu Y ha sido Alfredo El padre El que se ha dado cuenta De que pasaba algo raro Por ahí por la puerta Sí Y ha salido él Sin decirnos ni mu Enrique Para que tú veas Como son las personas Que nos llaman Que no le gusta ni pedir Ni quejarse de nada Ha salido Alfredo Malo que está Sin decir nada Hasta la puerta Y yo ya me he quedado callado Y digo que pasará Y lo escucho hablar No hombre No y no Que es que tenemos aquí A la televisión Y ya ha salido Y era un trabajador De la empresa De la luz Pues que venía A llevarse el contador Enrique Por las deudas Que tienen ellos El hombre Cuando ya ha visto La situación en la que estábamos Ya hemos salido todos Pues ha hecho el favor De dejarlo Pero ha dicho que mañana Viene a por él Y que inesorablemente Mañana se lo lleva O sea que dejaría A esta casa sin luz Eso solamente Es la punta Enrique Pues del iceberg Porque es que aquí No hay ni para comer No hay Para bonobús Le digo lo del bonobús Porque sus hijos Son estudiantes buenísimos Les encanta estudiar Y no pueden desplazarse Para ir a un instituto A dar sus asignaturas Porque no tienen Para pagar transporte No tienen para pagar Un autobús Y aquí los tienen A los dos A Dolores Y a Adolfo Y lo que peor llevan Ya no es ni la enfermedad De Adolfo ni nada Enrique Lo peor que llevan Es eso El no tener El no tener para sus hijos Buenos días Buenos días Enrique Buenos días Dolores Buenos días Buenos días Enrique Adolfo buenos días Buenos días Enrique Buenos días Buenos días Lo tienes que estar pasando fatal Adolfo lógicamente Pero tienes que tener fuerza La fuerza La fuerza que os tienen que dar Vuestros hijos Porque hay que sacarlos para adelante ¿Cómo estás? Lo primero Adolfo ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien Si es que Si no fuera Por la economía que tengo La situación que tengo La enfermedad Pues Le echaríamos codones Y se sigue para adelante Pero Pero la situación que he estado No Me es más fuerte Eso que la enfermedad Tranquilízate Tranquilízate Tranquilo Estamos aquí para ayudaros Estamos aquí para ayudaros Y hay que sacar para adelante La enfermedad Y también la casa Los hijos Y te vamos a ayudar No hay problemas en la casa Problemas en la casa ¿Qué es lo que más te preocupas? La enfermedad Hacia al cabo La enfermedad Hacia al cabo Por la adelante que hoy Se puede sobrellevar Pero Pero eso que De la economía Y el comer Y eso Eso es más grave Más grave que lo que tengo Porque a ti Te surgió la enfermedad Hace cuatro meses Tú estabas trabajando ¿No? Estaba moviéndome Para ir para acá Siempre estaba moviéndome Trabajando Buscándote la vida Pero tenías acción Tenías capacidad física Para buscarte la vida Ahí está Ahí está Y ahora de buena primera Quedarte aquí sentado En un sillón Pues eso Eso es muy duro Claro Y ahora Lo que falta es la casa Tienes Tres hijos Adolfo Sí Dos más mayores Pero ¿Qué es lo que más te duele? ¿La pequeñita? ¿Irene? La mechica Mechica Mirena que me Esa es 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 Después está La mareadora Que está estudiando En la ciudad de enfermería Con mucha ilusión Pero De ahí día que se tiene que quedar aquí Porque no podemos pagarle el burbu Pero da igual Dice Papá Papá Venga Venga Y el mayor Pues estás harto de Con 20 años Venga Echa currículo por ahí También se agobia Y qué más que le he elegido Si estoy No es la enfermedad Enfermedad es lo de menos Es lo de menos ¿En qué trabajabas? Eso sí Supe Yo siempre he sido camarero He hecho muchas ferias He hecho muchos No sé Semana Santa Me salí de un sitio Y me llevaron el otro Siempre he estado moviendo Dolores ¿Y ahora cómo salís adelante? ¿Qué ingresos tenéis? Pues muy poco Tenemos 280 euros De media pensión Que cobra él De hace mucho tiempo Y habiendo nosotros Limpiado Bueno, ahora mismo Con Caritas Con Caritas Con la Cruz Roja Con unos amigos Que nos ayudan Mi cuñada Con familiares Donde puedo pedir Popido Porque ahora Tienes a Adolfo al lado Pero no te puede ayudar Como tú necesitarías Claro Estás más sola Bueno Tengo el apoyo De mi marido Que Que teniéndole al lado Es todo para mí ¿Y tus hijos? Dolores ¿Cómo llevan esta situación? Mis hijos Pues mira La mayor Los lleva bien La criatura Porque también ha pasado Por otra Situación Que hace dos años Estuve yo cuidando A mi padre Con Aceime también Y mi hijo tenía un va abierto Y resulta que Para irme Yo se tenía que quedar Ella Con la niña Y con el abuelo Y perdió Todo el curso Del año pasado Lo perdió entero Por quedarse Con el abuelo Y con la hermana Y este año Pues Nos gustaría Que lo sacara para adelante Estoy haciendo Todos los esfuerzos Para sacarlo para adelante Pido el dinero Para ella Para el bonobús Como pueda Pero solamente Le puedo pagar En el autobús De largada Luego ella se va andando Hasta el centro Que es bastante lejos Y pues vamos tirando Como podemos así Lo pasamos bastante mal Desde luego Porque es levantarse Todos los días Y busca Como comer O como ir a niña Al colegio O la alimentación De Adolfo También Que necesita también Alimentarse bien Que es más importante Para nosotros Todo Incluso Incluso a la pequeña Le da igual La comida Pero estamos todos Que lo mejor Que sea para él Por lo menos Si hay una fruta Que se la coma a él Si nos dan Una verdura Porque sea para él Pero hay veces Que no tenemos ni eso Hay veces Que no tenemos verdura Ni tenemos fruta Ni tenemos de nada De nada ¿Y la pequeña Dolores? La pequeña fue La pequeña Barcole No tenemos para Para bocadillo Antes que le he comprado Un bocadillo Un asado Un poquito mejor Ahora se lleva Las galletas de Caritas Se lleva las galletas De Caritas Y se lleva todos los días Pues un par de galletas Para el colegio Adolfo ¿Y? Adolfo ¿Sí? Supongo que el dolor Es tremendo El de tu enfermedad Pero Pero y tú intentas Que Sobre todo la pequeña ¿No? Que Irene no Sí No se dé mucha cuenta ¿No? De De esos problemas No, ella Ella es muy inteligente Ella sabe que Que lo que yo tengo No es cuestión De una calentura Que tengo una bolsa puesta A esperarme Del vientre Tengo una bolsa puesta Y ella sabe que Tengo yo la bolsa Que tampoco se puede ocultar Muchas cosas Porque si Ella Si le oculta algo Pues ella va a decir Aquí pasa algo No es decirle todo Pero que Que no Que no es un resfriado Que es una cosita Que Que es más complicado Y entonces ella Pues Lo tiene asimilado también Cuando lo ve así Un poquito llorando Es triste Se viene Me abraza Y después ella Sigue jugando Con su tema Pero Siempre estaba pendiente A mí Pero que tampoco está Muy pendiente A la enfermedad Pero Está el loro Está el loro Cuando los niños Hoy con 6 años Saben mucho Claro Claro Y también tuvisteis Una pérdida ¿Verdad? De De un niño Sí Enrique Sí Podría tener ahora 14 años Fue A los 4 meses Fue la muerte súbita Lo pasamos en aquel entonces Muy mal Mi hijo se llevó un mes Ingresado en el hospital Desde que le dio la muerte súbita Porque le latía el corazón Y estábamos esperando Todo un mes Para que se muriera Porque es lo único que había Que se moría Y yo me llevo un mes entero Sentado en la puerta De una UCI Hasta que Murió mi hijo Enriqueció dura la vida La verdad es que Nos queremos tanto nosotros Que yo creo que lo hemos superado Todo por eso Porque hemos andado Tantos pasos tan malos Nos han dado tantos palos Porque yo Hace unos años Me vine a casa A vivir A casa de mi madre Y el mismo día Que me fui a vivir A casa de mi madre Pues Mi madre se me murió En los brazos De un infarto Luego Me fui A casa de mi madre A vivir a Sevilla Una vez viviendo en Sevilla Me vine otra vez A vivir a la vida Alargada Porque mi padre Compró esta casa Que no es nuestra Pero nos la dejó a nosotros Y llegando al pueblo En la misma mudanza Pues fue cuando le pasó eso A mi hijo Que murió Que le dio Un día a ver celebrar Que esa es la muerte súbita Tenía cuatro meses Tenía cuatro meses Cuatro meses Nada más Se llamaba Jesús Nació el virgen de los reyes El 15 de agosto Y le enteré Un día 24 de diciembre Pues Dolores Pues Dolores Adolfo Estamos aquí para ayudaros Para echaros una mano Esos son los teléfonos 951-039-114 951-039-118 Hay que ayudar a Irene A Dolores Adolfo Hay que echarles una mano Y para eso Tenemos ¡Llamada! Tenemos llamada Sí señor Tenemos llamada La fiesta de la solidaridad Vamos a ayudar a esta familia Que está en una situación Realmente crítica Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? Estefanía Estefanía ¿Dónde estás? En Sanlúcar de Barrameda En Sanlúcar Bueno, es el pueblo de Toñi Sanlúcar de Barrameda Sí, claro Claro que sí Bueno, tú Estás casada, soltera ¿Tienes hijos? Vamos, tengo una niña Con 5 añitos Y estoy separada Vamos Estás separada ¿Y qué te ha conmovido De este caso? Hombre, porque veo Esa criatura ahí tan chiquitita Que está su padre malo Y su hijo no puede irme a estudiar Y mira, hay que estar aquí Para lo bueno y para lo mal Y ayudarnos todos, ¿no? Claro que sí, Estefanía Claro que sí ¿Y tú cómo vas a ayudar? Pues mira, yo tengo Yo estoy trabajando en una casa Cuidando a una persona mayor Gano poquito Pero de mi sueldo Me voy a quitar 50 euros Todos los meses Para que pueda ir 50 euros Sí, señor Muchas gracias, Estefanía Gracias 50 euros, 6 meses Estefanía, 6 meses 3 meses Para que pueda ir su filio al colegio Sí, señor Muchísimas gracias Muchas gracias, Estefanía Muchas gracias Venga Pues gracias Y dale mucho ánimo A esta parejita, ¿vale? Un beso, Estefanía Un beso, gracias Gracias Dolores Dolores, tenéis Dime, Enrique Tenéis muchos problemas Primero Bastante La alimentación Pero también un problema En el corte de luz ¿Cuánto debéis de la luz? Unos 500 euros 500 euros ¿Y esta mañana Han ido a retiraros el contador? O sea que O van a dejarse Sí, que mañana la tenemos Cortada Sin más Vamos, mañana tenemos cortada Porque no nos lo ha dicho Nos ha dicho Que hoy no lo dejaban Por las cámaras Pero que mañana Vendrían A primera hora A cortarla Pues Porque mañana No sabéis Lo que vamos a hacer Tenemos que intentar Evitarlos Entre todos los andaluces Vamos a intentar Que eso no ocurra Y para eso Tenemos ¡Llamada! Vamos Tenemos llamada Venga Que todavía tenemos tiempo Venga Hola Buenos días Buenos días Buenos días Hola ¿Cómo te llamas? Soy Isabel Hola Isabel ¿Dónde estás? Soy en Estoy en Ubrete ¿En Ubrete? Sí Tichañón Un sitio muy bonito también Claro que sí Isabel A ver ¿Cuál es tu situación? ¿Tienes nenes? ¿Estás trabajando? No, no Somos pensionistas Ah ¿Eres pensionista? Sí ¿Y cuánto ¿Cuánto cobras al mes? Cobrar Cobro poquito No No tengo ni a Ni a 400 A 400 Pero Aún así Vas a ayudar ¿No Isabel? Sí, sí Que quiero ayudar a esta familia Claro que sí Claro que sí ¿Y con cuánto? ¿Cómo vas a ayudar? Con mil Los 500 No te lo voy a poder dar Para darle Para apagarle la luz Pero le voy a dar 200 ¡Toma! 200 Isabel Sí señor Muchas gracias Sí señor Muchas gracias Isabel Venga vamos Que nos queda tiempo Isabel Un beso muy fuerte Vale Muchas gracias Un beso muy fuerte Fiesta de la solidaridad No podemos permitir Los andaluces Que a esta familia Le corten la luz Vamos con otra llamada Buenos días Hola Buenos días ¿Es a mí? Sí Es que no hemos dicho Tengo llamada Y yo tengo Claro A ver Pero ¿Estáis preparados? Sí Ahora hay que decirlo más fuerte Porque no nos escucha bien Una, dos y tres Tenemos llamadas Ahora sí nos escuchan ¿Cómo te llamas? Carmen ¿Carmen? Sí ¿Dónde estás Carmen? En San José de la Rinconada En San José de la Rinconada Sí señor Sí señor Bien Carmen ¿Y cómo nos vas a ayudar? A ver Pues con 50 euros Durante 6 meses Toma 6 meses 50 euros Sí señor Muchas gracias Carmen de la Rinconada Muchas gracias Carmen Un beso Un beso Un beso Ya tenemos tiempo todavía Tenemos que evitar Que le corten la luz a esta familia Tenemos que conseguir Que tengan alimentos Para Irene Para los hermanos Y además que tenga el bonobús Para poder estudiar dolores Y para eso tenemos ¡Llamada! ¡Llamada! ¡Vamos! ¡Buenos días! Buenos días Hola, buenos días ¿Cómo te llamas? María Ángeles María Ángeles ¿Dónde estás? En Santa María ¿En? Santa María del Águila Santa María del Águila Eso está en Almería, ¿no? Sí En Almería Sí señor ¡Tenemos de Almería! ¡Vamos! Hemos pasado casi por toda Lucía Bueno, Santa María del Águila Cuéntanos ¿Por qué? ¿Por qué nos llamas? Pues porque estamos viendo La situación de esta familia Y queríamos echarle una mano Claro que sí Claro que sí ¿Tú tienes hijos? ¿Tienes hijos o no? ¿Me escuchas? ¿María Ángeles estás ahí? Sí, sí Es que no le oigo Ah, no Te decía No me hable de usted Sí Todavía somos jóvenes Hombre De espíritu De cuerpo entero Como ha dicho ¿Tienes hijos o no? ¿María Ángeles? Sí Sí, claro ¿Cuántos tienes? 48 ¿Tú tienes 48 años? Sí Pero número de hijos Porque si tuviera 48 hijos No, es que no lo he escuchado bien Pensé que me preguntaba Tengo tres hijos Me he quedado que digo Vaya Tres, tres ¿Cuántos hijos tienes? Tres Tres hijos Sí Tres hijos ¿Y cómo vas a ayudar? María Ángeles, cuéntanos Te voy a ayudar con 500 euros ¡Oh! 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 Muchas gracias, María Muchas gracias Muy bien María Ángeles 500 euros Gracias, María Ángeles Gracias Un beso muy fuerte Gracias a ustedes En la grada está levantando Dolores Esto está bien Sí, Enrique Va bien la cosa, ¿no? Va bien, Enrique Gracias a Dios Ya podemos pagar la luz ¿Eh? Por lo menos Por lo menos pagamos la luz Vamos rápido A ver si me dejan Que no me la corten antes Eso, no Ahora llamamos para que no te la corten Ole Bueno Hola ¿Cómo te llamas? Tan guapa Yolanda Hola, Yolanda ¿Y tú? Carlos Carlos y Yolanda ¿Y sois matrimonio? Sí ¿Y residente? En Sevilla En Sevilla En Sevilla En Sevilla capital Claro En Sevilla capital Y vais a ayudar a Dolores y a Adolfo Sí, a sus niños también Claro que sí Y a sus niños también Sobre todo por la pequeñita Que le hace mucha falta Irene, seis años Sí Y le queremos dar 300 euros Para que pueda hacer lo que ellos necesiten Sí, señor ¡300 euros! Muchísimas gracias Bueno, yo te voy a dar un beso conmigo Muchísimas gracias Muchas gracias 300 Muchas gracias Y además te digo una cosa Ponelo de pie Y no lloreis Y no lloreis Porque lo más alegre de este programa Es que al final las cosas tienen arreglo Eso es lo más importante Y Con esa ayuda de todos los andaluces Vamos a conseguir Que esta familia Recupere su alegría ¿Eh? Y para eso todos tenemos que ayudar Y vosotros sois un ejemplo ¿Eh? No llores ¿Eh? Gracias Gracias Muchas gracias Dolores Bueno, vamos a recordar los teléfonos Sabía que el micro se me caía No te molestes, no te molestes No, sí, claro que no Aquí está Sabía que me cargaba el micro Dolores Vamos a recordar primero los teléfonos Mira, 951-039-114 Y 951-039-118 Son los teléfonos Para ayudar a esta familia Para que Irene de 6 años Sus hermanos Adolfo Dolores Para que puedan salir adelante Para que tengan Alimentos Para que puedan comer Ahí estamos viendo La nevera El frigorífico Prácticamente vacío Fíjate Enrique Que muchísima gente Dice Toñi Que mejor te lloras contigo Y Toñi siempre dice Será de alegrarte No de llorar Pero si Si aquí solucionamos los problemas Bueno Articulamos que vosotros Lo solucionéis Entre vosotros Si todo acaba bien Que tragedia Cuando me he enterado Que mañana le iban a cortar la luz Vamos a ver Se me ha puesto la cara de gallina Impresionante Pero ya está solucionado Ahora le echamos una mano Para que Esperen 24 horas más Y no se la cortan Si es que este programa Es la alegría Claro que sí Que mayor alegría Hay que solucionar Un problema grave Claro que sí Entre todos Entre todos Entre todos Claro que sí Dolores Vamos poco a poco Ya vamos a intentar Que no te corten la luz ¿Eh? Pero hay que Gracias Hay que conseguir Comida Para Irene De 6 años Para sus hermanos Y muy importante también Ese bonobús Para que Para que Dolores Pueda seguir estudiando Que además Es muy buena estudiante Y para eso Vamos a contar Con la ayuda De todos los andaluces Porque tenemos Llamada Tenemos llamada Repito los teléfonos 951039114 Buenos días Hola buenos días Hola buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? Hola Juan Juan Encantado de saludarte ¿Dónde estás Juan? ¿Desde dónde llamas? Oh Se ha cortado Se ha cortado Pero eso también Tiene su parte buena Porque ahora se ha quedado libre Y se puede llamar 951039114 Enrique A mí me gustaría decir Viendo el caso De Adolfo Que dejan El problema de Adolfo Para el final Y yo creo Que es fundamental La ayuda Porque una vez Que se ayude A esta familia A el tema de la comida El tema de los estudios Para sus hijos Etcétera Él podrá tener Su bonobús Para ir a quimioterapia Que es que no va a quimioterapia Porque no tiene bonobús Es que es fundamental Si ya Un cáncer Es grave Y es duro Que no pueda ir A quimioterapia Porque lo tiene bonobús Es que ya es tremendo Yo ya Claro que sí Es cierto que él no piensa en él Piensa en sus hijas Pues tiene que pensar en él Y para pensar en él Tiene primero Que la gente ayudar Para poder comer Claro Los andaluces Si pensamos en él Y en sus hijas Por eso ¿Qué tenemos? ¡Llamadas! Tenemos llamadas Dice Dios Tenemos llamadas Buenos días Hola, buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Isabel Isabel ¿Desde dónde llamas? Bueno, llamo desde Asturias ¿Desde Asturias? Asturias Bueno, bien Es compatriota Es compatriota Desde Asturias ¿Nos ves por internet? ¿Por el satélite? No, no, no Lo veo por, bueno, televisión Ajá, por el satélite Sí, sí Por el satélite ¿Y qué haces allí en Asturias? ¿Por qué eres de allí? Sí, soy de aquí No tengo nada con los andaluces Pero me gusta mucho esa tierra Ajá, ¿te gusta Andalucía? Claro Sí Eso es normal Feliz ¿Ves Canal Sur? ¿Te gusta Andalucía? Sí, veo Canal Sur Veo muchas veces el programa este de Tiena Reglo Pero siempre está comunicando Claro Y, bueno, veo todas las procesiones Veo mucho Veo, se llama Copla Mucho ¿Te gusta la cultura? ¿Cómo somos aquí? Sí, sí Nuestras costumbres Sí, sí ¿Somos como somos? Sí Bueno, cada uno Cada región tiene lo suyo Claro Claro que sí Pues nos encanta que estés con nosotros Sí ¿Y tú cómo vas a ayudar? Pues mire, quería ayudar con 50 euros durante 6 meses ¡Hola! ¡50 euros finalmente! Sí, señor Isabel Muchas gracias Un beso Un beso Nos vamos rápidamente porque queremos aglutinar cuantas más llamadas mejor Ya no nos queda demasiado tiempo y tenemos que solucionar en la medida que se pueda Esta situación a Dolores y a Adolfo Adolfo que padece ese cáncer de colon que le impide trabajar Y que desde esa impotencia ve el problema de sus hijos Y para arreglar esa situación ¿Qué mejor que tener llamada? ¡Tenemos llamada! ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? Madalena Madalena Madalena, ¿dónde estás? Aquí en un pueblecito de Jaén En un pueblecito de Jaén que se llama... ¡Torre Don Jimeno! ¡Torre Don Jimeno! ¡Hombre! ¡Muy bonito! ¡Claro que sí! ¡Torre Don Jimeno de Jaén! ¡Claro que sí! Bueno, ¿y tú? ¿Estás casada? ¿Estás soltera? ¿Cómo estás? No, estoy viuda ¿Estás viuda? ¿Cuántos años tienes? ¡77! ¡Ah, eres muy joven! ¿Tú tienes la juventud en todo el cuerpo? Como decía... Muy mayor, muy mayor Muy mayor ya ¡77! Muy mayor ya ¿Sí? ¿Y tienes nietos? ¡Sí! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Tres nietos! ¿Tres nietos? Y dos hijos ¿Y dos hijos? ¡Sí! ¿Y los nietos pequeñitos? ¿Eh? ¿Pequeñitos los nietos o ya mayores? ¡No, ya mayores! Ya mayores, ya caminan solos, ¿no? Ya, sí, ya Eso es Magdalena, ¿y tú llamas para qué? Para ayudarle a esta Para que tenga el frigorífico Para que tenga para darle de comer a sus tres hijos Claro que sí Cuando ha visto el frigorífico Se te ha caído el alma A ver, Magdalena, ¿y cómo nos va a ayudar? Con 150 euros ¡Vale! 150 euros, Magdalena Muchas gracias Gracias, Magdalena Gracias, Magdalena Eres un dulce, Magdalena Ya me mandarán los datos para mandárselos a la cuenta, ¿no? Sí, no te preocupes Ya nos ponemos en contacto y te decimos cómo tienes que hacerlo Gracias, Magdalena Un beso Gracias Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¡Llamada! ¡Tenemos llamada! Hola, buenos días Hola, buenos días Hola, ¿cómo te llamas? Rosa Hola, Rosa ¿Dónde estás? Pues... Vivo en Francia ¿Vives en Francia? Y... ¡Hola! No, no me liéis No me liéis Que después ya no sé si estás en Francia o en Andalucía Tú, vives en Francia Pero ahora, ¿dónde estás? En Francia Ahora sí Que después me liáis Me liáis Y resulta que no Pero oye Yo no sabía que yo entendía el francés Te entiendo perfectamente, Rosa Quizás porque soy gallega Ah, porque es gallega Claro, porque es gallega Sí Y sin embargo, ¿ves Canal Sur? O sea, ¿estás en Francia o en Gallega y ves Canal Sur? Pues sí, porque desafortunadamente Lo único que puedo ver es Canal Sur y la televisión gallega Y alterno la una con la otra Ah, bien, pero eso no es desafortunadamente Eso es que tienes mucha suerte de ver Canal Sur Sí, y bueno Exacto, exacto Tengo mucha suerte y veo Canal Sur, exacto Claro, claro que sí, Rosa Oye, ¿y qué haces allí en Francia? Pues me vine por unas semanas, unos meses Y llevo cinco años He conocido a mi novio y ahora vivo aquí Anda, ahora sí que vas a aprender francés Uy, bueno, ya sabía un poquito antes Pero ahora voy a aprender Clases particulares Clases particulares Bueno, Rosa Nos encanta que veas Canal Sur Estés con nosotros Y además nos encanta que le ayude a Dolores y a Adolfo ¿Cómo le vas a ayudar? Pues mira, yo le voy a ayudar con 100 euros durante tres meses ¡Toma! 100 euros durante tres meses Rosa, desde Francia Rosa, muchas gracias, un beso Gracias, Rosa ¿Qué tenemos? ¡Llamada! Vamos, que todavía nos queda tiempo Vamos, vamos Buenos días Hola, buenos días Hola, ¿cómo te llamas? En María Isabel María Isabel, ¿dónde estás? En la Algaba ¿En la Algaba? ¡Hombre! Sí ¡Eh! La plaza de carro La plaza de carro de la Algaba Bueno, ¿y tú por qué has llamado? ¿Qué es lo que más te ha conmovido de este caso? No, hombre Yo veo casi todos los días Y hay muchos casos que me conmoven Pero parece que ese vecino fotocompo un poquito más Que es cuando está algo más leo Simplemente Y ese hombre con esa enfermedad Los niños Hombre, que tienen derecho a estudiar a todo el mundo Y a comer y a vivir Claro que sí Claro que sí Isabel, ¿cómo puedes ayudar? Pues mira, mi marido tiene una frutería Y yo me comprometo a llevarle toda la semana Durante seis meses Una comprita de fruta y de verdura Para que no le falte para ellos y para sus hijos ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muchas gracias ¡Fruita! ¡Fruita para los hijos! ¿Qué nombre es? Dime, Isabel Frutas, verduras, papas, huevos Y todas las cositas que yo tengo allí Yo le llevaré un poquito para dejar el sarte De comer esas cositas Y después mi madre Nada, nada hija Mi madre también quiere colaborar ¿También? ¿Tu madre? Sí, también Mi madre También se llama Isabel Y lo que yo Espera un momento ¿Cómo se llama la frutería? La frutería no se alargaba La frutería se llama frutas y verduras Luis Está en Monte Quinto Está allí mi marido ahora Bueno, ahí está Frutería Solidaria ¿Tu madre también está contigo, Isabel? Mi madre está aquí en casa Pero estaba en el cuarto con los niños Me he tenido que salir Porque entre niños y tele Que nos vamos ¿Cómo quiere ayudar? ¿Cómo quiere ayudar tu madre? Pues quiere dar 50 euros a mí Durante 6 meses ¡Toma! Gracias Isabel Tenemos que irnos Gracias Isabel Bueno Vamos a ver Nos llaman también Nos llama Leonardo de Málaga Quiere dar No quiere entrar en directo Pero va a dar a esta familia 500 euros ¡A ver! ¡Qué señor! Ahí está 500 euros Nos vamos Tenemos que irnos María Dolores Adolfo Mucha suerte Habéis visto que los andaluces están con vosotros Ánimo hacia adelante A ver si con esta ayuda es un empuje Y hay que sacar adelante esa familia Mucha fuerza Mucha fuerza Dolores Adolfo Un beso muy fuerte Un beso ¡Nos vamos! Mañana estaremos nuevamente con todos vosotros En este programa Que hace milagros Pero los milagros son gracias a vosotros Vuestra solidaridad La ayuda de todos los andaluces Hasta mañana Marte Santo Besos ¡Gracias!